Hoy celebramos doble motivo, en el Bicentenario, señores, celebramos este maravilloso día que es el cumpleaños del que le escribe y le canta el amor con sentimiento. 44 años cantándole al Perú más de cuatro décadas, dueño de su inspiración, de su estilo, de sus canciones, estas historias que día a día nos roban un suspiro y que forman parte de la vivencia de muchos hogares. ¿Listos para iniciar con este show? Les invitamos en casita que compartan, que avisen a toda la familia, a los amigos, a todos, para que puedan disfrutar de este maravilloso regalo que tiene el día de hoy de manera virtual, de una manera totalmente distinta, pero la magia del internet y las redes sociales nos va a unir en un solo corazón. Dicho ello, su amiga de toda la vida, quien les da la bienvenida es Yurvi López y ahora sí, vamos con este marco impresionante, un marco de historia con jóvenes muy talentosos con ustedes. Aquí están los sabrositos internacionales. Yurvi López ¡Feliz 28! ¡Feliz 28! Señoras y señores, damas y caballeros, amigos de todo el Perú, es un enorme placer estar una vez más, un año más. ¡Feliz cumpleaños Raúl Arquírico y con ustedes, sabrositos internacionales! ¡Aquí está la buena música, señores! ¡Bienvenido, Raúl! ¿Dónde están los aplausos? ¡Dónde, dónde, dónde están! Empezamos con la alegría, empezamos con el desentusiasmo para canciones y las historias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Para bailar y gozar! ¡Raúl! ¡El cantautor! ¡El que le escribe y le canta la burgosa en tibiendo! ¡Vamos! Eso sí Y jamás, jamás, jamás debí enamorarme de ti Y jamás, jamás, jamás debí enloquecer por tu amor Si te hubieras sabido que yo era niña Nunca, nunca te hubiese querido con tanto cariño Si te hubieras sabido que yo era niña Nunca, nunca te hubiesen amado con tanta ternura Y ahora, con las manos arriba señores Arriba, arriba Jamás, jamás en la vida te hubiera enamorado Para los enamorados Para los ilusionados Aquí están estas hermosas canciones Para ti Perú Y ahora U A U A tomar ¡Muévase! 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 ¡Raúl! Eso sí Jamás, 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 jamás debí enloquecer por tu amor ¡¿Cómo dice?! Y jamás, jamás, jamás debí enamorarme de ti ¡Lo ganamos, lo ganamos! Y no hubieras sabido que lloraría Nunca, nunca te hubiese querido con tanto cariño ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Y si hubiese sabido que lloraría Nunca, nunca te hubiesen amado con tanta ternura ¡Guepa, guepa, guepa! Eso sí Amar, amar, amar Querer, querer, querer Cuanto más la quieres te paga mal Cuanto más la gama te trata ¡¿Cómo dice?! Amar, amar, amar Querer, querer, querer Cuanto más la quieres te paga mal Cuanto más la gama te trata ¡¿Feliz cumpleaños, Raúl Olguínigo?! ¡Sí, señor! ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Estos son sabrositos internacionales! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Biencasita, vacita, 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 vacita ¡Vamos,олько es para Eduard Chávez! ¡Vamos, loca es para Eduard Chávez! Nevanten las manos. ¡Arriba, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Los manos, arriba, ey, ey, ey! ¡Los plasos, arriba! ¡Ey, ey! ¡Feliz 28! Para toda la familia peruana con mucho cariño ¡Felicidades! ¡Voltamos! ¡Vamos! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Y ahora! ¡Y a palmas arriba! ¡Hey, hey! ¡Y a brazas arriba! ¡Hey, hey! ¡Solderos arriba! ¡Hey, hey! ¡Y ahora! ¡Qué baile, Raúl! ¡El santo! ¡Qué baile! ¡El santo! ¡Qué baile! ¡El santo! ¡Qué baile! ¡Felicidades! ¡Felicidades maestras! ¡Vamos, Yurbe! No me escucho nada, mi retorno, a ver si me da un poquito de retorno a mí ¡Vamos, vamos, vamos en casita! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Y a palmas arriba! ¡Hey, hey! ¡Los brazos arriba! ¡Hey, hey! ¡Solteros arriba! ¡Hey, hey! ¡Y ahora! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¡Aquí estamos! ¡Allá! ¿Cómo estamos? ¡Estarás solita! ¡Sabrositos internacionales para todo el Perú! ¡Vamos, Yurbe! ¡Vamos, Yurbe! ¡Vamos, Yurbe! ¡Oye, qué bonito! ¡Líderes e indiscutibles! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Sabrositos internacionales! ¡El cantautor nacional! ¡Raúl Alvínego! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Vámonos! Y otro año más que se va Y otro año más sin ti Hasta cuándo, mi vida Debo de esperar por tu querer Hasta cuándo, corazón Hasta cuándo, chiquita Tengo que esperar por tu querer ¡Sendidiendo! ¡Sendidiendo! Hasta cuándo, mi vida Debo de esperar por tu mamá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hasta cuándo, mi vida Tengo que sufrir por tu querer Otro año más que se va Sin ver tus ojos ni tus miradas ¿Dónde están los cajamarquinos? Los angachinos Los huanuqueños, los musqueños Otro año más que se va a dormir Otro año más sentir Hasta cuándo mi vida Debo de esperar por tu querer Hasta cuándo corazón Hasta cuándo chiquita Tengo que esperar por tu amor Hasta cuándo mi vida Debo de esperar por tu querer Hasta cuándo mi vida Debo de sufrir por tu amor Llorar, llorar, llorar Sufrir, sufrir, sufrir Que no he llorado por un amor Y que me llama cobarde a mí Llorar, llorar, llorar Y sufrir, sufrir Que no he llorado por un amor Que no he sufrido por un querer Y que me llama cobarde a mí Y ahora Esa guitarrita, maestro Sabrosito, sabrosito ¡Vamos! ¿Dónde están los ayacuchanos? Arriba Huamanga Salud para la familia Barbosa Arriba Arequipa Arriba Mosquín Guantaná ¡Vámonos a Juliaca! ¡La gente Pizacoba! ¡La gente de San Madero! Las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! Los solteros arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo te voy a Cajamarca! ¡Cajamarca! ¡Arriba! ¡Cajamarca! ¡Arriba! ¡Cajamarca! ¡Arriba! ¡La chica Zamora Mora! ¡Ey! ¡Eso! Y los zancachinos Guarás, Carás, Caruás Y Villamellín, querido ¡Vámonos! 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 ¡Feliz cumpleaños! Cantautor Nacional ¡Cajamarca! ¡Ey! 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 Un soltero sorrido ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a calentar el cuerpo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Casi se me vieron! ¡Allá todavía abajo! ¡Los vamos compartiendo! ¡Allá está el pastito! ¡Vamos Richie y Bravo! ¡Allí son sabrosillos internacionales! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Y ahora! ¡Eh! 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 ¡Para la gente de Guadalas! ¡La gente de Angas! ¡Ay! 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 ¡Los goza y lo baila el Perú en esta noche maravillosa! ¿Dónde están los aplausos virtuales? Los aplausos virtuales, los abrazos virtuales, Yurvi López. Por supuesto, de toda nuestra gente, del público peruano, como también de los residentes que viven en los diferentes hermanos países. Recibimos todo el cariño, el amor, ya saben, ahí está el número, y ya ve también el cariño para nuestro cantautor, todos los que gusten, y pues feliz. Buenas noches, señor Raúl, bienvenido a su fiesta, a su hogar, y qué mejor para poder encontrarse de manera virtual con todo el público. Muchas gracias, Yurvi. Buenas noches a todo este maravilloso público lindo, que siempre a través del tiempo nos supo brindar su apoyo. Feliz 28, feliz bicentenario, 200 años de nuestra independencia. Y hoy día, en primer lugar, hacemos el homenaje a todos los peruanos que gustan de nuestra música, de nuestro género musical, y también celebramos, pues comparto mis emociones con ustedes, con mucho cariño. Si hay por ahí algunas cositas, entenderán, porque de verdad, la emoción es grande. Yo cuando celebro mis aniversarios, mis cumpleaños, siempre estamos ahí con el trote, y bueno, pues comparto mis emociones con toda la familia cajamarquina, mis hermanos de radio, Rey Internacional, Internacional, allá en Chiclayo. Muchas gracias a la familia Manayay. Quiero agradecer a Bricelli por la rica torta, los bocaditos. Igual, agradecer también a nuestros amigos de Gota Azul, a toda la gente, a las páginas que nos están brindando el apoyo. Igual, muchísimas gracias, ICACs. Acompaña a tu caminar, ya sabes, eso es facilito. Ponte, zapatillas, ICACs, y todo es placentero. Muchísimas gracias también a todos los que me están apoyando. Carmen, Isabel, Garay Gutiérrez, allá en Buenos Aires. A don Roberto Arotinco, Yucra, en los Estados Unidos, a toda la familia Yucra. Ya viene, pero vamos a ir de a poco, porque tenemos para rato. Muchas gracias a todos los tacneños, donde comienza la patria. Igual, también gracias a los arequipeños, a la gente cusqueña, los moquehuanos, que son mis grandes amigos de la provincia de Sanchez Cerro. Igual, muchas gracias a todos los huancabelicanos, a toda la familia purimeña. Gracias, hace poco estuvimos en Apurima. Saludos cordiales para cada uno de la familia purimeña. A todos los puneños, Juliaca, Puno, Carabaya, Zangaro, Ayaviri. Un abrazo para don Héctor Caguana, Pablo, doña Lucy Ramos. Gracias, Marilyn, por el apoyo. Muchísimas gracias. No tengo el nombre exacto, pero en la pantalla se va a ver... Señor Raúl. Muchas gracias, Cresta Dorada. Así es, pasión fresh, Cresta Dorada, señor Fabián Simón. Como también a Sur Cade, polo para todos los caballeros, que también se ha unido a esta maravillosa celebración. A Gráfica Lirza también. Y bueno, Gota Azul y todos los... Así es, a ver... Y a todos... Y quiero agradecer a los sabrosos, muchas gracias. Han crecido los sabrosos. Un saludo hoy día. Han crecido los sabrosos. Ronnie Alarcón, a mi Carlito Laguna, a nuestro gran Paul Campos. Hoy día no vamos a hacer bromas porque estamos haciendo un concierto importante para nuestra gente. Gracias a Paul Campos, que se va a quedar hasta el día de mañana. Delia, por favor, cancela. Igual a Andy Laguna, a nuestro amigo en el teclado también, a nuestro amigo Diego Marcalaya. 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 No es Marcalaya, es Marcalaya. Allá. Gracias, Nilton Barrera. Marcalaya. Chávez Bautista, de Cajamarca. A nuestro... Gracias a Richi Ramos. Viene cuando le da la gana. Oiga. Ay, ay, ay. Igual a Yurby López. Muchísimas gracias, Yurby. A la gente de la libertad de Huamachuco, de Virú, de Otusco. Gracias. Gracias también a Edwin Quintana Rojas, que también está preocupadísimo. Y al ingeniero Grover Alfaro, el popular Wiki, muchísimas gracias por acompañarme en mi cumpleaños de hoy día. Mucha gente dice, ¿cuántos años será? Eso no importa. 18 años. Lo importante es que estamos acá. No, para ahí las chicas dicen su balanía. Bueno, sóplame, por favor, Eduard, que es el siguiente tema musical. Ay, ay, ay. Para todos los corazoncitos. Ah. No habíamos invertido. Habíamos invertido. Yo soy el amor primero. Claro. Sí, sí. Yo no me olvido. Entonces, esta es de la reciente producción que habíamos hecho. Y bueno, yo soy el amor. El amor que tú soñabas. El amor que tú buscabas. Con cariño, Perú. En el Perú y en el mundo. Sabrositos internacionales. Gracias, Greg. Gracias. Gracias, Eduarda Gamarra en Italia. Muchísimas gracias. Vamos, chicos. Maricapul Campos. Vamos ahí. La calidad indiscutiblemente. Lo tienen. Los sabrositos internacionales. Con la marca en el requinto. Raúl Arquín y Boluís. Para el Perú. Y el punto en claro. Vamos ahí. Para nuestros amigos de todo el Perú. Que ya están disfrutando en casita. Esta hermosa melodía. Vamos, Raúl. Y la vi pasar. ¿Y qué pasó? Y yo hablé de amor. ¡Allá! Y yo me dijo quién eres tú. ¿Cómo te atreves a hablar de así? Escucha, escucha. Y yo le dije que soy el amor. Y mi corazón te cae. ¡Lo ganamos! Amar, 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 te comprensí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. ¡Cómo dice, cómo dice! Amar, 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 te comprensí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. ¡Fuega! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Raúl! Yo soy el amor. El amor que tú querías. El amor que tú soñabas. Lo que tú necesitas. El amor que tú buscabas. ¡El amor que tú buscabas! ¡Arriba, mamanchuco! El amor que te va a hacer feliz. ¡A la vinierta, mamanchuco, con cariño! ¡Cochabamba! ¡Y ahora! ¡Fueganse! 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 Y todos dos en casita cantando este tremendo éxito de oro, señores. ¡Cómo dice! ¡Sí! Y lo vi pasar. ¡Lo cantamos! ¡Ajá! Y hablé de amor. ¡Vamos ahí! ¡Sí! Y ella me dijo, ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Cómo, cómo, cómo! Y pues yo le dije, soy el amor. Y mi corazón te quiere amar. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Amar, amar, amar. Amarte comprende, sí. Y perdón el atrevimiento, pero el amor es así. ¡Cómo dice, cómo dice! Amar, 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 amarte comprende, sí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! Y solo te ofrecí mi corazón, solo te quise en hablar de amor. Dime si en algo te ofendí, pues yo te diré ese lado. ¡Otra vez! Solo te ofrecí mi corazón, solo te quise en hablar de amor. Dime si en algo te ofendí, pues yo te diré ese lado. ¡Ey, ey, ey! ¡Otra vez! Ahora sí bailamos. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo gozamos en casita, señores! ¡Eso! ¡Amor, amor, del original! Arriba las mujeres. ¡Arriba los varones! Arriba las solteras. ¡Arriba los solteros! ¡Ay, y las mujeres más arriba! ¡Arriba! ¡No, las mujeres quieren subir! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre bueno, siempre bueno! ¡Feliz cumpleaños! Cantautor nacional, Raúl! ¡Los palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey, ey! ¡Los solteros arriba! ¡Ey, ey! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Muévete un poquito más! 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 ¡Uh! ¡Qué bárbaro! ¡Se armó la jalada! ¡Eso es fiesta de amanecida, señores! ¡Hoy es hoy! ¡Que viva el santo, señores! ¡Que viva Raúl Alguirio! ¡Otra vez, otra vez! ¡Mi casita! ¡Los palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey, ey! ¡Solteros arriba! ¡Ey, ey! ¡Y ahora! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Las mujeres! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Por favor! ¡Muévete un poquito más! ¡Qué bonito! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue bailando! ¡Vamos Raúl! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos chicos, vamos chicos! ¡Toma! ¡La calidad! ¡No es una casualidad! ¡No es una casualidad! ¡Es el trabajo! ¡La influencia! ¡La dedicación! ¡De tus amigos! ¡Sabrositos internacionales! ¡Y como el infinito quisiera ser! ¡Y como el infinito quisiera ser! ¡Y como las estrellas! ¡Y como las estrellas quisiera ser! ¡Y como dice! ¡Y como dice! ¡Y como dice! ¡Sigue lejos tu negroso química! ¡Viva, viva, viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Con amor y sentimiento! ¡Para mi linda gente del Perú! ¡Y los peruanos en el mundo! ¡Muchas gracias! ¡Ajá! ¡Compadre! ¡Francisco Espinosa! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Del Cibidal! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y ahora! ¡Un, dos, vueltita! ¡Un, dos, vueltita! ¡Un, dos, vueltita! ¡Vamos ahí, vamos ahí! Y si tú no me quieres, ¿qué puedo hacer? ¡Si tú no me amas! Y si tú no me amas, ¿qué puedo hacer? Y no importa, aunque sea de lejos Te juro mi vida, te seguiré amando No importa, aunque sea de lejos Te juro mi vida, siempre seré tuyo ¡Vamos, chicos! ¡Sí! Sufrido, te dirás que soy caprichoso Pero mi vida, ¿qué puedo hacer? Enamorado estoy de ti ¡Vamos! ¡Sí! Y tal vez dirás, amor, sufrido Tal vez dirás que soy caprichoso Pero mi vida, ¿qué puedo hacer? Enamorado estoy de ti ¡Vamos, Chávez! ¡Era el compañerito especial de Paul Capos! ¡Sí, señor! ¡Diego Marcalaya! ¡Carlos Laguna! ¡Rudio Garicón! ¡Andy Laguna! ¡Saludos! ¡Muchas gracias! ¡Carmen, Isabel, Garay, Gutiérrez! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Toma, toca! ¡Otra vez! Son los sabrosos ¡Ah, ah! ¡Ya a ti te gusta! ¡Son los sabrosos! ¡Ah, ah! ¡Otra vez! A mis amigos de Urubamba, Ollanta y Tambo ¡Juvenaz y Yoja! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Canta autor nacional Raúl Arginio! ¡Te desea toda la familia perroguana! ¡Otra vez! Las palmas arriba ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey, ey! ¡Solteros arriba! ¡Ey, ey! ¡Y ese pasito que dice la... Rastas, 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 rastas ¡Poten en la cita! ¡Vamos! ¡Por si acaso Raúl no toma solo! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Porque toma tres canciones! Esa palmitita ¡Oye, oye! Esa guatita ¡Rico, rico! Chiquita, bonita ¡Sensual! Y ahora... ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva, mueva, hueva! ¡Como en los viejos tiempos Raúl Arguirio! ¡Como en Pizacoma! ¡Como en Chalhuahuacho! ¡Como en Duraguasi! ¡Como en Ancas! ¡Como en Cajamarca! ¡Como en todo el Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Recordar estos tiempos vividos! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Damas, caballeros! ¡Ustedes que lo están disfrutando desde casita! ¡Buen provecho! Aquí está tu Raúl, nuestro Raúl, el Raúl del pueblo, el Raúl que te quiere y que siempre te canta con amor, con sentimiento. ¡La marca original del reguito! ¡Tres, un ramo de salto y... ¡Bravo! ¡Y... ¡Bravo, chicos! ¡Y... Todos sus contratos, todos sus eventos, justamente para poder reunirse el día de hoy de manera virtual, con su público, con la gente que siempre le da el respaldo correspondiente y lo más importante, que gusta de sus canciones, ya que son temas que nunca pasarán de moda. Señor Raúl. Muchas gracias a todos los que comparten la programación de hoy día, miércoles, 28 de julio. Bueno, felicidades para todos y gracias por el apoyo, porque quise compartir mis emociones con ustedes, quise cantarle mis canciones con cariño a cada uno de ustedes y, bueno, pues celebrar de esta manera mi cumpleaños hoy día y de pasada cantarle al Perú su santo en estos 200 años del Bicentenario. Estefany Roque, hoy está de Onomástico, recién se enteró. Juliana Villegas, muchas gracias. Justina Cortés, Giovanna Paredes, Abdon Yauli, Ever Alcides, muchas gracias. Está también... Ahí se pone ahí. Siempre... A ver, Yurvia, ¿quiénes tienes tú? Ah, por supuesto. Bueno, por aquí, gracias Rubén Chara, él está full celebración. Alan Toscano, también Rodríguez Yaro, Janet Huachani, qué lindo, dice, me encantan las canciones y pues que Dios les regale muchos años más de vida. Reina Figueroa también y toda la familia peruana del norte, del centro, del sur, el día de hoy conectados. También tenemos aquí un número de yape para toda la linda gente que guste, de repente, siempre, a veces cuando te encanta la canción de un artista de corazón te nace, ¿no? Darle un regalito y bueno, pues lo pueden hacer de manera, de repente en este caso, a través del número, a través del yape y qué mejor pues que también de esa manera lo puedas recibir todo el cariño correspondiente. También las estrellitas, muchas gracias por las estrellitas, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, nos dice nuestro amigo Wilson Ururi, gracias, Gabriel Julca, para Sadoni Cáceres, Erwin Alexander, chicos Amor, Amor en Lima, William Chambilla, Abraham Sulca, para Julia Villegas, Elsa Guamaní, Lucila Barrera, está Percy Jesús, muchas gracias. Gracias, Normita Guahuacapa, ella es de Langui, la provincia de Canas, en el Cusco, gracias, Normita, por estar compartiendo la programación. Soledad Cutiri, también Rosa Romaní, Ventura, muchas gracias, otra de las chicas, Amor, Amor. Consuelo Soledad, muchas gracias, arriba Cashaucro, Consuelo Soledad, muchas gracias a la familia, a la familia Mendoza. Nilda, a ver, Roque, muchos saludos, Raulito, felices fiestas, patrias. Igual para ustedes, un abrazo gigante. Para Sumi Cuchillo, arriba Pampamarca, Sumi, en la hermosa tierra de Chaluanca, Balconcito del Amor. Nelly Villanueva, feliz cumpleaños, nos dicen gracias. Igual, Wilzer Cruzado, por ahí, nuestros grandes amigos, Erika García Vázquez. Todavía puedes llegar, te esperamos, Erika, en casa. Bueno, también, Apcho Gómez. Y bueno, tantos amigos que se unen, Gerano Solón, Juliana Villegas, José Luis, Adán. Y dice, feliz cumpleaños, amigo paisano, Raúl Arquínigo. Sí, pues a todos los zancachinos, un abrazo a la gente de Yamellín, de Chingas. Y hablando de Chingas de Bicabamba, a mi cuñado, está Walter Morales, ahí de Arquínigo. Un abrazo para Leo Morales. Gracias, gracias también a la gente de Yacucho, Lucy Ramos, arriba Huancaraya, Héctor Cahuana, muchas gracias. Debe estar por ahí. Concepción Azarpay, gracias Concepción. Y a Yanina Sonalí, muchísimas gracias, un abrazo también. Feliz 28 para todos, con mucho cariño. Apcho Gómez, saludos para la familia Apcho Gómez. Gómez, ellos son de Circamarca, de Huancaraya, de Yusita. Arriba Fajardo, señores. Edgar Anchapuri, muchas gracias. Liz Rojas Herrera. Y bueno, por ahí, vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a presentar. Con cariño para ustedes. Quiero, maestro Raúlito, mandar un saludito para el señor Fabián Simón Cresta Dorada, que el día de hoy también se hace presente, me dice que ya está abajo. Bueno, pues, gracias por también hacerse presente, ¿no? Vamos a disfrutar del rico pollito a la brasa y, obviamente, de todo el cariño de ellos también. Muchas gracias, restaurarán Cresta Dorada. Así es. Para el buen paladar, restaurarán Cresta Dorada. Así es. Continuamos con el siguiente tema musical, maestro Eduard Chávez, bautista. La gente que está conectada en esos momentos para Zuni Cuchillo, Aide Cuchillo, Lumpita, Lupa. Para Héctorcito Cruz, también están conectados en full sintonía, veis, con las canciones de Raúlito. Y te desean feliz cumpleaños, Raúl. A nombre de Héctor, a nombre de Zuni, Aide, Lupita. A nombre de él y toda la mancha. ¡Vamos, chicos! ¡Eh! 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 ¡Eso sí! Y te amo más. ¡Sí! Y tengo miedo. ¡Eso dice! Y al mismo tiempo soy desdichado. ¡Díselo Raúl! Dile que el pasado me dejó solo tristeza sin más dolor. Y por eso pienso que la vida ha sido para llorar Aquel pasado me dejó solo tristeza y más dolor Y por eso pienso que la vida ha sido para llorar El que no se enamora o el que no se ha enamorado no sabe lo que es sufrir Raúl ¡Muévase! 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 Con el cantautor nacional ¡Eso sí! Y te amo más ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Y ni tengo miedo ¡Abraz! ¡Abraz! Y al mismo tiempo soy desdichado ¡Vamos ahí! Y aquel pasado me dejó solo tristeza y más dolor Y por eso pienso que la vida ha nacido para llorar ¡No, no, no, no! ¡Abraz! 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 ¡Sí! ¡Para la familia! ¡Maldía, baunista, por compañero! ¡A full sintonía, Daniel, a momentos! ¡Eso sí! ¡Recordar es volver a vivir! Y ahora Y aquí, pa' allá Y aquí, pa' allá Y aquí, pa' allá ¡Canta! Raúl El Químico Amor, amor ¿Qué pasa? Yo te adoro tanto ¿Cómo dices? Y al mismo tiempo puede hacerla llorar ¡La emoción, la emoción! Y tú has llegado a mi vida Cuando menos lo esperaba Y como la noche en el silencio Y como el viento en el desierto ¡Otra vez! Y tú has llegado a mi vida Cuando menos lo esperaba Y como la noche en el silencio Y como el viento en el desierto ¡Vamos ahora! ¡Sí! ¡Rico! ¡Pasalería! ¡Briseli! ¡Samanía Salgas! ¡Con Raúl Arguínigo! ¡Y sabrositos internacionales! ¡Pasalería Fina Briseli! ¡Pasión Frey! ¡Vocas! ¡Vocas! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase todos! ¡Muévase! ¡Vamos ahora! Amor, amor ¿Qué pasa, amor? Yo te duelo tanto ¡Escucha! Y solo te pido No me dejes morir Y tú has llegado a mi vida Cuando menos lo esperaba Y como la noche en el silencio ¡Qué rico! Y como el viento en el desierto ¡Eje! ¡Epa! Y tú has llegado a mi vida ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Rastas, 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 rastas Y ahora, ahora sí Las palmas arriba, los brazos arriba, los solteros arriba ¿Y dónde están los futuros sacolarros? Eso, eso Y ahora, toma, 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 chiquita Ahora sí, con ese pasito, a ver, vamos Ahí, 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 vamos, vamos con ese pasito Vamos, vamos Ese pasito, eso Ese pasito, eso ¿Cómo baila Richie? ¿Cómo baila Richie? Ese pasito, eso Sigue, sigue, sigue Veltita, vueltita Sexual Roquita, bonita Sexual Cintura, cintura Sexual Chiquita, bonita ¡Oye, oye! ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo gustas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Cómo lo mueves? Y en su cajita, vamos Vamos compartiendo con la familia Saludos para toda la linda gente Que hoy se lea el bicentenario Y el cumpleaños de nuestro cantautor nacional ¡Eso sí! ¡Es optimable por Gapos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Una vez más! El Perú Es testigo Un año más de vida Raúl Arquírico Recorriendo Empezando a recorrer nuevamente nuestra patria Así es Tú eres la que te fuiste Cuanto más yo te guía Llevabas tanta prisa Por disfrutar de la vida Llevabas tanta prisa Por disfrutar de la vida ¡Una vez, otra vez, otra vez! Ahora que tú regresas Quieres que te perdone Sé que no será tan fácil Porque he dejado de amarte Sé que no será tan fácil Porque he dejado de amarte ¡Carlos Laguna! ¡Alicia Lima! Tú eres la que te fuiste Cuando más te quería Para todos los corazoncinos ¿Qué pasa? ¿Qué es un nuevo paso? ¿Y ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es un nuevo paso? ¡Apréjate el pasito nuevo, hombre! Y el cantador nacional junto Es el temero más rojo ¡Vámonos viejos yendo! ¡Allá! ¡Sí! Ahora que tú regresas Quieres que te perdone Sé que no será tan fácil Porque he dejado de amarte Sé que no será tan fácil Porque he dejado de amarte ¡Vamos ahora! Si me parece una mentira Como algún día pude amarte Quiero arrancarte de mi vida Y olvidarte para siempre Si me parece una mentira Como algún día pude amarte Quiero arrancarte de mi vida Y olvidarte para siempre Y ahora ¡Arriba las manos, señores! ¡Al río de la vida! ¡Otra vez, a otra vez! Y ahora sí vamos a gozarnos ¡Vamos a vivir de la vida! ¡Otra vez! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te gusta! ¡Vueltita chiquita, vueltita! ¡Vueltita chiquita, vueltita! ¡Vueltita chiquita, vueltita! ¡Toma! ¡Vueltita chiquita, vueltita! ¡Vueltita chiquita, vueltita! Mi amor, comete franquita en mi corazón Hay que saludar también con mucho cariño al arquitecto del registro Crispina Alegría, con mucho cariño Para Bacita Barbosa, vamos Y ahora Las palmas arriba, los brazos arriba, mujeres arriba ¿Dónde están las mujeres? Mujeres arriba, mujeres arriba, mujeres arriba Para las chicas Amor, Amor Gracias a las chicas Amor, Amor en Cajamarca Vanesita Sánchez Celala Rosmery Rosmery Serquín Diana Muchas gracias Gracias también a las chicas Amor, Amor en Lima Y aquí está Esta canción con mucho cariño De aquellos tiempos Gracias a Guitla, Raspé, Ré Perú Y muñece de mí Y cobardemente muñece de mí Y porque tu pecho te lo prohíbe Chiquiño, muñece de mí ¿Por qué? ¿Por qué? Pero me quieres, me estás amando Nunca lo podrás negar ¿Por qué te vas? ¿Por qué de amor? Y pero me quieres, me estás amando Nunca lo podrás negar Escucha mi vida Esos tus ojos y tu cariño Están llorando por mí ¡Con cariño! ¡Muy es de mí! Te vas Y alejas Te dejo Te marchas Y te vas, te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué? Y por orgullosa huyes de mí ¡No, no, 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 no Y pero tu pecho Eso, tus ojos Están llorando por mí ¿Por qué, por qué? Pero me quieres, me estás amando Nunca lo podrás negar ¿Cuántas chicas están llorando? ¿Por qué? Y en tu memoria Dentro de tu pecho Siempre me llevas a mí ¡Me están sufriendo! Y por mis besitos Y mis miradas Siempre me vas a buscar Y aunque te vayas muy lejos Aunque te alejes de mí Mis besos te quemarán Entonces vas a llorar Aunque te vayas muy lejos Aunque te alejes de mí Mis besos te quemarán Entonces vas a llorar ¡Para la gente! ¡Y allá mucho! ¡Arriba Huaycaba y Liga! ¡Y entre con Raúl! ¿Y dónde están los cusqueños? ¡Los apurimeños! ¡Los coquehuanos! ¡Los taxeños! ¡El indagente de Pulo Juliaca! ¡El centro de nuestro Perú! ¡Guantayo! ¡Cerro del Palco! ¡Vaya el mandaro! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Nega! ¡Vonte a bailar! ¡Vonte a gozar! ¡Vonte a vacilar! ¡Como! ¡Yo! 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 ¡Solo con Raúl al Quírio! ¡Señores! ¡La palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba! ¡Y todos en el hogar a bailar, a bailar! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Toma, toma, toma! ¡La palma se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Solteros arriba! ¡Ey! 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 ¡Y ahora, y ahora! ¡Y dónde están los solteros! ¡Y cómo les gustan las chicas! ¡Como! ¡Y cómo les gustan las chicas! ¡Como! ¡Y cómo les gustan las chicas! ¡Como! ¡Como! ¡Chibolito, Raúl al Quírio! ¡18 añitos! ¡18 añitos cumple hoy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Están ganando las mujeres! ¡Buenos! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y los abrazos del Perú entero! ¡Y los abrazos virtuales del Perú entero! ¡Feliz cumpleaños! ¡Maestro! ¡Feliz cumpleaños, Raúl Arquínio! Feliz cumpleaños te lo dice el Perú Feliz cumpleaños te lo dice tu gente que te quiere La gente que se ha enamorado con tus canciones La gente que ha disfrutado por años tus canciones Y hoy los celebra a través de Amor Amor TV Digital Y que más en tu cumpleaños Y celebrando también el aniversario de nuestra patria querida y amada Perú Raulito Muchas gracias Richie Quiero agradecer a los que están yapeando Al número de Raul Arquínigo 990 38 4343 Muchísimas gracias Sumi Cuchillo no dice feliz cumpleaños Muchísimas gracias Arriba Pampa Marca Siempre con los sabrositos Por supuesto muchas gracias El cariño de mi hermana Aide Cuchillo De Aide Cuchillo también muchas gracias Aidecita Por el cariño Y bueno pues hay mucha gente Que nos vienen a favor dice saludos para la familia López Estamos viendo la transmisión Sarita López Yudit López allá en los Estados Unidos Muchas gracias Señora Ventura López Alba y el pequeño Julito a toda la gente de Ancash A todos los Ancashinos muchas gracias Por acá también tengo saludos A ver de Para Leonardo Flores y Cici Martínez Muchísimas gracias Buenas noches don Raul Feliz cumpleaños nos dice A ver con quien estamos por acá Para Héctor Cruz Benito Muchas gracias Héctor Gracias a la gente de Mamara A los hermanos de la hermosa tierra de Grau En Apurímac Estamos aquí en casa Nos dice compartiendo la programación Muchas gracias Bueno también nos dice ¿Cuánto es el precio de los saludos? Es gratuito Y si van a yapear Bueno 990 38 4343 Saludos para mi maestro Ok maestro Saludos para Jaime Alejandro Quispe Que también está atento del programa Muchas gracias a todas las familias Feliz cumpleaños Raulito Que pase bonito en unión de familia Saludos para toda nuestra gente linda De verdad contento por compartir Un año más de vida junto a ustedes Muchísimas gracias a toda la gente linda José Vivar De esa hermosa tierra de Payasca Muchas gracias José Vivar Feliz cumpleaños Pásalo bien junto a los seres Que te rodean Y que Dios te bendiga Igual manera para ustedes Feliz 28 de Julio Felicidades Feliz cumpleaños también señor Raul Y Uri Permíteme un saludito por acá También estás con salud personalizado No por acá De parte Esto es de parte de Diego Marcalaya Diego Marcalaya Laurita Camacho Jorge Rumay Saludos dice De parte de Diego Para Wendy Chaico Con mucho cariño También está conectado Nuestro amigo Compañero también Wilfredo Asensios También está conectado a la transmisión También quiere su saludito Vaya el saludo muy especial De todo corazón De la misma manera Rapito nomás Para Sarita López La familia López Allá en Ancash Saludos muy especiales Para toda la familia López Para Yudi Y para la señora Ventura López Alba Y el pequeño Yulito Con mucho cariño Están en sintonía Del programa ¡Vaya Yurvi! Por supuesto Y para aquí también queremos hacer Llegar un saludito Para Fito Cabello Margarita Ayala Y Graciela Cosme Que el día de hoy Le están visitando Están abajo esperando Para el brindes Nos dicen Ha venido con el señor Fabián Simón De Cresta Dorada Que el día de hoy Y muchos auspiciadores también Muchas gracias Muchas gracias Cresta Dorada Salida López Muchas gracias Lisset Guamato Muchísimas gracias Milton Gil Gamarra Arriba San Miguel Arriba La Ramada Milton Gil Gamarra Para mi sobrino Yoni Arquínigo Gracias Yoni Para Merli Espinosa Muchas gracias Nila Serna Arriba Llamellín Cuántos saludos Bueno, toda la mancha Lupercino Gutiérrez Muchas gracias Gilberto Mantilla Vanacita Sánchez Celada Ester Bardales Restaurante Restaurante Rocío en Santa María Allá en San Bartolo Mi comparito Samuel Aro Luchito Trujillo Rocío Aro Bardales Muchas gracias De todo corazón Para Lucerito Sumi Cuchillo Julián Peña Correa Oscar de la Cruz José Luis Aro Díaz Para José Luis Aro Díaz Marquitos Guaranga Toda la gente Maritza Salina También mi paisana De la hermosa tierra De la provincia de Rayimondi Rocío Guamán Rodríguez Muchas gracias Rocío Por el cariño Virginia Gallegos De Chinchaipuquio Allá en el Cusco En Anta Liliana Pérez Gracias Arriba Pampamarca Pedro Ticona Arriba Puno Gracias a toda la gente Que de verdad Nos brindan su cariño Feliz aniversario Feliz cumpleaños Raúl Que siga los éxtitos Saludo de William Minchan Desde Cajamarca Muchas gracias A la familia Cajamarquina Siempre Nos acompañó Y nos sigue acompañando Hasta ahora Muchas gracias Bueno Que tema vamos a hacer Eduard Chávez A su tema De Ah ya De loco Diego El popular Botapájaro El orate El orate Diego Marcalaya Señor Raúl Hay que agradecer A los patrocinadores Zapatillas Aicas Ah sí Zapatillas Aicas Acompaña a tu caminar Muchas gracias A pastelería Fina Griselli Claro que sí Nos han traído la tortita También Ya está abajo Más adelante Vamos a hacer Después de esta Viene la pequeña ceremonia Ah muy bien De parte De parte del coordinador Juan Carlos Ya me ha dicho Zapatillas para cada uno Los sabrosos Zapatillas Aigat Así que esta noche Nos los sigamos Saludos Hasta por Con Cajamarca Para Los integrantes De Club Deportivo Espor Internacional Gracias Amor Raúl Tanto amor Tanto cariño Estoy loco Perdido y borracho Por tu culpa mentirosa Lucho 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 por tu amor Otro de los tremendos éxitos Señores Saludos para el maestro Crispín Alegría Ahí está Departame Crispín Alegría Monidore Wiggy Ese es un cariño De Crispín Alegría Moridore Wiggy Nada más ¿Cómo dice? Y todos me llaman Meloco Loco Perdido Y borracho Y sé que tienes razón ¿Cómo dice? Y miren que me convertiste Por tu amor mentirosa En un muñeco de trapo Y dame reír de la fe Muertecita Miren que me convertiste Por tu amor mentirosa En un muñeco de trapo Y dame reír de la fe Loco Mira como estoy llorando Mira como estoy perdido Mira como me encuentro por tu culpa Así somos las fantasinas Loco nos tenemos Vamos Walter Morales Vamos Walter Morales Por esta Crispín Alegría Ya sube Que sube Y borracho en la cantina Bendigo por tu cariño Todos me llaman Todos me llaman el loco Otra vez Otra vez Y loco Perdido Y borracho Por tu amor mentirosa Cual un muñeco de trapo Y dame reír de la fe Y loco Perdido Y borracho Por tu amor mentirosa Cual un muñeco de trapo Y dame reír de la fe Otra vez Otra vez Otra vez Ey 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 Para todas Para todas las personas Que una vez perdieron la razón Por amor Para lo que sufrieron Pues Con amor para ti Aquí está el cantautón nacional Raúl Arquírio Y todos me llaman el loco Loco perdido Y borracho Y sé que tienes razón ¡Lugos nuevos! ¡Lugos nuevos! Loco perdido Y borracho Por tu amor mentiroso Cual un muñeco de trapo Y dame reír de la fe Sabrosito Loco perdido Y borracho Por tu amor mentiroso Cual un muñeco de trapo Dame reír de la fe ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora sí! Y mírame niña Mírame bien Esta es la obra de tu traición Loco perdido Y borracho Y dame reír de la gente ¡Lugos nuevos! Y mírame niña Mírame bien Esta es la obra de tu traición Loco perdido Y borracho Y dame reír de la gente ¡Lugos nuevos! ¡Lugos nuevos! ¡Lugos nuevos! Para mis amigos del norte Arriba el norte del Perú ¡La doña de la cruz! ¡Así ¡Ey! 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 Sí, señor Esos son Sabrositos internacionales Para ti, Perú Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Hay que riego Hay que riego Hay que riego, hay que riego Ahora sí vamos Vamos a bailar, vamos a gozar En casita, en casita, compartan Vamos, señor Chávez, que llores Ahí de ahora Esa bolquita sensual Esa bolquita sensual Esa bolquita sensual Y ahora Las palmas arriba Los brazos arriba Mujeres arriba Y ahora Sabrositos 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 A ver si es el transforme Eso, vamos, vamos Conociendo la nueva coreografía De Richie Ramos Y ahora El consierto de cumpleaños Feliz cumpleaños Raúl Arquítero Muchas gracias Al Perú entero Un ciento dieciocho ¡Vamos! Un ciento dieciocho añitos ¡Vamos! Vamos ¡Ai, ai, ai! Sigue ¡Ven! 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 saltando, saltando, arriba, 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 ahora sí vamos a vernos a bailar a la gente del hogar Y avisa lo que el Perú quería, tú solo mía y nosotros te damos, tú solo vinos que quieres ¿Dónde estará la familia García, oreo, oreo García? ¡Vamos a cantar! Y soledad, y toda la noche soledad Y soledad, hasta en mis sueños soledad ¿Y cómo me sigues soledad? ¿A dónde vayas soledad? Y toda una vida soledad ¡Qué rico! ¡Sí! ¿Cómo lastimas soledad? ¡Edwin Quintana! Soledad ¡Como lastimas soledad! Para todos los corazoncitos ¡Vamos a Yurvi López! ¡Que se sienten solos! ¡Ayer! ¡Y ahora! ¡Eso vamos! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¿Cómo dice? ¡Redondino, redondino, 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 redondino! ¡Vamos a cantar! ¡Con el maestro! ¡Con el cantautor! Y soledad Y toda la noche soledad Y soledad ¿Dónde es mi sueño soledad? Y cómo me sigue soledad Y a dónde vaya soledad ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Y toda una vida soledad Y cómo lastima soledad ¡Qué rico! Y solito en mi cuarto Entre las cuatro paredes Todo es soledad Y siempre es soledad Me hace sorrir Me hace llorar Y solito en mi cuarto Entre las cuatro paredes Todo es soledad Siempre es soledad Me hace sorrir Me hace llorar ¡Y ahora! Lúcele ¡Vol Campos! ¡Ahora! ¡Royal Arjón! ¡Y aquí vaya! 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 ¡Sabrositos! ¡Con cariño! ¡Edor Sález! ¡Diego Margaray Anildo! ¡Andy! ¡Orsino! ¡Como es una! ¡Y ahora! ¡Ay sí! ¡Suavecito! ¡Ay qué rico! ¡Suavecito! ¡Ay qué rico! ¡Suavecito! ¡Ay qué rico! ¡Ya! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Que se te viene! ¡La alegría! ¡Ah! ¡Emoción! ¡Chop! 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 ¡Ey! ¡Jopacito! ¡Tú! 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 ¡Ahora vamos! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Sabrositos hay! ¡Sabrositos hay! ¡Tú lo bailarás! ¡Tú lo basarás! ¡Y la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lujeres arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y dónde están los varones! ¡Varones! ¡Varones! ¡Arriba! ¡Varones! ¡Arriba! ¡Varones! ¡Arriba! ¡Ahora sí vamos con ese pasito! ¡A ver! ¡Mira cómo baila Raúl! ¡Mira cómo baila Raúl! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Raúl Arquírico! ¡Siéntelo, gózalo, disfrútalo! ¡Sí, señor! ¡Aquí está! ¡La marca del draguito! ¡Sólamar a mí! ¡Tal vez por mi juventud me enamoré! ¡Amor, amor, amor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a mochar! ¡Ey! 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 ¡Y las palmas arriba! ¡Vuelta! ¡Los brazos arriba! ¡Vuelta! ¡Sul tiros arriba! ¡Vuelta! ¡Cómo le dicen! ¡Vuelta! ¡Eso sí! ¡Y tal vez por mi juventud me ilusioné! ¡Y plantado de tu hermosura enloquecí! ¡Escucha mi vida! ¡Escucha mi amor! ¡Y tal vez por mi juventud me enamoré! ¡Y plantado de tu hermosura enloquecí! ¡Y ahora sé! ¡Y ahora sé! ¡Y me equivoqué! ¡Y tú no mereces los besos que yo te di! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Y ahora sé! ¡Y me equivoqué! ¡Y tú no mereces los besos que yo te di! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Sabrositos! ¡Otra vez! ¡Dónde está mi gente de Desaguadero! A la familia Calejaro con cariño Muchas gracias Ya viene tu saludo Y ahora con la mano arriba todo el mundo Y las palmas arriba Vuelta Y los brazos arriba Vuelta Sus dedos arriba Vuelta ¿Cómo dice? Eso sí Tomando una cervecita Te olvidaré Y en brazos de otro cariño Te olvidaré ¿Cómo dice? ¡Lo cantamos! Y tomando una cervecita Te olvidaré Y en brazos de otro cariño Te olvidaré ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a decir? Tú ya no tienes derecho A reclamar ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Tú ya no tienes derecho ¿Qué vas a decir? Tú ya no tienes derecho ¿Qué vas a decir? Tú ya no tienes derecho ¿Qué vas a decir? Tú ya no tienes derecho ¿Qué vas a decir? Tú ya no tienes derecho ¿Qué vas a decir? Tú ya no tienes derecho ¿Qué vas a decir? Tú ya no tienes derecho ¿Qué vas a decir? Henry Cegarra ¿Qué vas a decir? Henry Cegarra ¿Cómo vamos a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Aquí estamos Amor, amor Amor, 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 amor Chop, 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 chop Los brazos arriba Los brazos arriba ¡Qué rico, qué rico! Esa vueltita, sensual Esa vueltita, sensual Esa vueltita, sensual Ahora sí, a mover los sombritos en casita ¡Vamos, vamos con alegría! ¡Siga compartiendo! Y así le decimos ¡Feliz cumpleaños! Canta autor nacional Raúl Arquínido Esto es el cariño del público, de su gente Y de todo el Perú maravilloso Ellos son sabrosinos internacionales ¡Qué rico, sabroso! Me parece que Yurby se cansó Alguien se cansó Estos son los sabrosos, Yurby O sea, Yurby se cansó Para que nunca te olvides ¿Qué pasa? Otro día voy a venir con mis balerinas Así como tú comprenderás Y ahí sí No, pues Yurby Acá no has venido a pasar pasarela Acá hemos venido a bailar A gozar Estamos de cumpleaños El desfile de modas Es más tardecita Te doy cuenta que hoy día has venido con ganas de destruirme ¿Por qué? ¿Qué es eso? Has venido con ganas de decir que no Que el señor Raúl nunca más le invite Quiero llegar con saludos Después pelean Después discute Por favor, saludito Por favor, no dice para Reinaldo Asencio Y esposa Nila Casilla Y la familia Asencio Casilla En Ichuña, muchas gracias Arriba Sánchez Cerro Y están de fiesta El día 30 31 de Este mes De julio Y bueno, pues Muchas gracias Por estar con nosotros Y están yapeando la gente Y por eso que acá tienen sus saludos personalizados Muchísimas gracias Acá hay otro También Amigo Nicar Siempre feliz Cumpleaños Don Raúl Solo deseo que Dios me lo conserve Con vida, salud, bienestar Siempre Que siga adelante Muchas gracias Cantando al público A ver, ¿quién es? Un abrazo enorme acá Le mando mucho cariño No es mucho, pero es Es algo, ¿no? Qué cosa Es grande A ver, ¿quién es? Ayúdame Ayúdame Gigante, gigante Está yapeando Pero no puso su nombre A ver, vamos a ver Bueno, pues No puso su nombre Lupita Lupa Ah, gracias Lupita Arriba Purima Muchísimas gracias Gracias Lupita Lupa Tómate una cervecita A mi nombre O si tienes tiempo Para llegar a casita Entonces para compartir Lo que he preparado Acá Al 990-38-4343-4343 990-38-4343 Pueden yapear A todos los que quisieran Apoyar a los sabrositos Y Raúl Arquínigo Acá no dice ¿Cuánto es su saludo virtual? Solo un cariño Yapeen con un sol, dos soles O con dos mil soles Igual es Igual es Saluda Raúl Deza Para el chino Centeno y esposa Paulina Mamani En Arequipa Muchas gracias A la gente De la ciudad blanca De Arequipa Muchísimas gracias Feliz cumpleaños Nos dice Desde Huamanga Tierra linda Todos los gualpasúas Saluda a la familia A la familia Tame Pariona Muchas gracias Arriba Huamanga Muchísimas gracias A todos los guamanguinos Señor Raúl Por acá También También otro Amigo Felicidades A ver quién es Estamos Con Zuni Y con Héctor Zuni Cuchillo Muchas gracias A la gente De Pampamarca Sheila Zulca Allá en Panamá Un abrazo Para ti Sheila No sé quiénes más Estarán Que no los veo Feliz cumpleaños Señor Raúl Arquínigo A ver si canta Yo te quiero proponer Y yo te quiero proponer Ya viene Ya viene la canción Ya viene esa canción Ya viene la canción Ya viene la canción Solo a cambio De tu amor Solo de tu amor Crispín Alegría ¿Puedes subir la torna Para poder hacer El happy to you? Muy bien Por supuesto Señor Raúl Y también nos cuentan Que el día de hoy Crispín le va a acompañar En algunos temas Sí, dos temitas Me dijo Crispín Pero Ah, muy bien Sí, sí Se viene entonces Crispín Sí, se viene La gente que le encanta Siempre Ah, muy bien Ya se va preparando No, hay un por ahí Inolvidable Monitores Wiki, por favor No, ese es Patentada por los sabrosos Señor, buena noche Para la familia Mendoza Estamos en Arequipa Augusto Mendoza Amílcar Mendoza Ricardo Mendoza Alex Mendoza Estamos viendo Muchas gracias Muchas gracias Por acá Saludos Hasta San Miguel De Cajamarca Para Delman Chávez Y Stephanie Cienfuegos Allá Los Pisadiablos De San Miguel Muchas gracias También Feliz cumpleaños No es el maestro Arquínigo En un abrazo A la distancia Atentamente Nicolás Choquehuanca Muchísimas gracias Acá hay otro Yapeo Muchas gracias Te das cuenta El cariño Para los sabrosos Para pagar a los sabrosos Por acá Feliz cumpleaños Mi gran amigo Del alma Hoy y mañana Y siempre Arquínigo Saludos de tu amigo Héctor Cruz Para Deil Irmar Héctor Cruz John Lupita Lupa Sonny Cuchillo Están bailando Muchas gracias Héctor Cruz Te espero en casita Puedes venir Héctor Por favor Yapeo Al 990384343 Por ahí Muchísimas gracias A toda la familia Cimaraura También La gente linda Está presente Muchas gracias A mis compañeros Del arte Que me llegaron Con el saludo cordial A Rosita de Espinar Muchas gracias Igual A la señora María Cuellar Ábalos Muchísimas gracias Por el saludo Y bueno Feliz 28 de julio A todos mis compañeros Del arte Están trabajando Algunos Hoy es full fiesta Sí Hoy es full fiesta Así es que Están chambeando Todos Y nosotros Estamos haciendo Lo que podemos Por acá Con cariño Compartiendo Con nuestra gente Con nuestro público Con un estilo Siempre Eduard Chávez Llegó Crispín Alegría Llegó Crispín Por favor Ponchamelo a Crispín Alegría Llegó El arquitecto Del requinto Llegó el arquitecto Del requinto Vamos a improvisar Porque con Crispín Ya lo tocó Como 50 años ¿Qué le ha dicho Tan viejo? Gracias No, si eres viejo ¿Yo qué seré? ¡Ay! Qué viejo Señor Raúl Hay que agradecer A las marcas Que hacen posible Este bonito concierto Esta bonita transmisión También Gracias a Zapatías Hay Casa Acompaña a tu caminar Agradecimiento especial También a Surcade Polo para caballeros Pastelería Fina Briceli Que el día de hoy Se ha hecho presente También con su tortita Agráfica Lirza Gota Azul Pasión Fresh Cresta Dorada Como también obviamente Melodía del Canto No podía faltar Que mejor de poder Tener el respaldo De nuestro cantautor De la Casa Amor Amor Y toda la familia linda En su hogar Así que ya compartan Porque ahora se empieza Y vamos a recordar Aquellos tiempos vividos Señor Raúl Antes Saludos para mi amigo Florentino Lima Y a ver Está muy pequeñito Florentino Lima Y Cirila ¿No? Cirila Cirila Taipe En Chalhuahuacho La señora Alicia Lima La jefa que manda en casa A nombre de Carlitos Laguna Arriba Guano Los guanoqueños Los guanoqueños Los hermanos Laguna Ahí está Está marcando Está marcando Ya Bueno Este Antes que nada Por favor Crispín Acércate Acércate por favor Y a dónde fue El negro Edward Chávez Tiene el sonido Tiene el sonido Ya Este No sé Yo tengo suerte Salió un negro Entre otro negro Tengo el orgullo De haber grabado Con grandes músicos De verdad Me siento feliz Empecé con el maestro Juan Pipa Un saludo Maestro Juan Pipa Un abrazo para usted Feliz 28 de julio Para toda su familia Y seguidamente Hice la producción Que comenzó a caminar Con el maestro Jorgito Aquino Felicidades a toda la familia De Carampa Feliz 28 Jorgito Aquino Felicitaventura Y luego Apareció en mi vida También musicalmente Flaquito Tenía 18 años El osito pardo Williams Enríquez De su pueblo Turuturu En Calacala Candarabe No es cierto Allá en la ciudad De Tangna Y seguidamente Trabajamos como Hicimos 5 o 6 años Hicimos Después de mí Que importa Entre presentimiento Y por ahí Estaba Oso vivía en Tangna Y yo en Lima Y había un poquito Es Poquito de divorcio Musicalmente Y el día de Guau Ya me dijo Mi primo Toca muy bien Y lo del oso Lo mastica bastante bien Así ¿Quién es? Preséntamelo Ya está Y así en primera Sin ensayo Me lo vi de gira Y nos vimos a Sikuani Un lleno total Y luego en el Cusco Trabajamos como Para 9000 almas No me dejo mentir Crismín Buenas noches Don Raúl Buenas noches Gracias por la invitación Don Raúl Yo no pude Faltar hoy día Porque Para mí Es una alegría Estar aquí A tu lado Por tus cumpleaños Mil bendiciones Mil bendiciones para ti Y le pido a Diosito Que te bendiga Muchos años más De vida Don Raúl Estoy bien agradecido A tu persona Porque gracias a ti Conocí este mundo Maravilloso del arte Gracias A todo el Perú Don Raúl Por haberme hecho conocer Porque contigo Hemos recorrido Tantos pueblos Tuvo suerte Crismín Porque De frente En Sikwani Un lleno total Y bueno pues La anécdota es grande Otro día Lo conversamos El día sábado Ocho creo me parece Siete ¿no? O ocho creo siete O el catorce me parece Vamos a estar En un habla Conversa Que conversa Con Con Sumaj Y toda su manchita Y bueno pues Crismín Hoy es mi cumpleaños Lo estoy compartiendo Con el público Que me quiere Yo sé que todo el mundo Esta noche Hace su evento Yo también estoy Haciendo la mía Para compartir Con ese público Que me quiere Que está conmigo A través de años Y tengo una época Contigo Casi seis años Casi seis años Grabamos Más de Veinte temas Casi treinta temas Casi treinta temas Y tengo la suerte Crippín Crippín Alegría Luego vino el cajamarquino Eduard Chávez Eduard Chávez Gran músico Ahora aprendí un montón Lo que pasa es que Con el golpe de la vida La música madura No Por ahí le dieron Un lapazo en la cara Ah ya Eso Pero Raúl Lo tuviste que votar Para que aprendan No, 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 no Eso no fue así Él se fue Porque no quería tocar Chacrita No, el requinto Se toca con el corazón Y si no le tocas Con el corazón No sale Si tocas con el hígado No sale No sale Así es Así es Paul Campos Maestro Ahí está Paul Campos De verdad Me da mucho gusto Este es el soltero Más codiciado Soltero Soltero ¿Desde cuándo? Lo que pasa Parece que le has jalado De String Karma Ahí está Allá, sí Está en la universidad Sí, cerebrito Y acá Andy Laguna Andy Laguna De la dinastía Laguna Músico también Bien Richi Ramos Si vos toda la mancha Lo conoces Ayurvi López Monitores Wiki A mí no me conocen A Monitores Wiki Ahí está Monitores Wiki Sí Hoy ya nos hemos unido Por mi cumpleaños Para chacotear Y hacer música Con cariño Para toda la gente linda Ya vamos a hacer Dice Nos quedamos solos El tema cumbre Un tema Señor Raúl Y esta canción Antes que nada Yurvi Hay que resaltar Esta canción Me trae recuerdo Agradeciendo A las A las marcas A Grafica Lirza Muchas gracias A Grafica Lirza Quiero agradecer De todo corazón Me trae recuerdo ¿Por qué? Porque yo hice Mi aniversario En Santa Rosa Mi 29 años Estaba De puerta De escenario Hasta la puerta Sopa Torta Lleno Por primera vez El Guarucondo Reventando Dos mil personas En la calle Y Crispín Debutó Pues ahí Y con su tema Que él arreglara Porque el arreglista Es Crispín Alegría El compositor Raúl Arquínigo Y el arreglista Crispín Alegría El tema Con cariño Para ustedes Nos quedamos solos Un tema Que se ha convertido En ley de la vida Señoras y señores Vamos Raúlito El éxito Que todo el mundo Lo canta Amor Amor Ayer nos conocimos Allí en nuestra Santa Tierra Ancash Nos enamoramos En Yusita Fuimos novios Nos casamos Llegaron nuestros hijos Sanos y salvos Gracias a Dios Ellos crecieron En busca de su porvenir Y luego se fueron Pacón, Estados Unidos Inglaterra Nos quedamos solos Señores Así es la vida Es la ley de la vida Para todos ¡Ey, ey! Esto se llama Nos quedamos solos ¡Sí, sí! Y ahora ¡Muévanse! 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 Cristina Alegría Y Raúl Y las palmas ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! ¿Cómo dice? ¡Sí, sí! Nos quedamos solos Oye, nena ¡Tienes que bailar! Oye, nena ¡Ay, nena! ¡Tienes que bailar! ¡Ay, nena! Nos quedamos solos Los años pasaron Los hijos se fueron Nos quedamos solos ¡Lo cantamos en casita! No llores, cariño Es el destino Reintir la vida Nos quedamos solos ¡Otra vez! ¡Ay, ey! Saludos para Marelin Caguana ¡Sí, sí! Héctor Caguana Lucy Ramos ¡Vámonos a todo el Perú con estas hermosas canciones! ¡Vamos, Crisby! Y para nuestros compañeros Y las palmas ¡Arriba! ¡Y las palmas ¡Arriba! ¡Y las palmas ¡Arriba! ¡Cómo dice! ¡Sí, sí! Nos quedamos solos Oye, nena ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ey! ¡Coninore Widi! Y nos quedamos solos ¡Está de moda! Dos años pasaron ¿Cómo dice? Los hijos se fueron Y nos quedamos solos ¿Cómo dice? ¡Díselo! No llores, cariño Es el destino Reintir la vida Nos quedamos solos ¡Otra vez! ¡Ay, ey! Esta casita Envejeció El jardincito El jardincito Se marchitó Pero nuestro amor Cariño mío Eso nunca se marchitó ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! El jardincito del mundo ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! Arriba las mujeres Arriba las mujeres ¡Feliz cumpleaños, Raúl Arquírico! ¡A nombre de Crispino Alegria esa noche Y lo sabroso Los palmas arriba ¡Sí, ey! Los brazos arriba ¡Sí, ey! Soleros arriba ¡Sí, ey! ¡Qué bonito, qué bonito! Unita más Unita más Unita más Unita más ¡Eso, eso, eso, eso! Ahora sí bailamos Con nuestros compatriotas En los Estados Unidos Toda la linda gente de España ¡Vamos! ¡Eso! ¡Para la gente! ¡Ayacucho! ¡Oye! ¡Vamos, otra vez! ¡Para la gente de Cajamarca! ¡Ancas! ¡La palmas arriba! ¡La palmas arriba! ¡La palmas arriba! ¡Ahora sí a gozar, a gozar! ¡Como dice! Olvídame Pero no me comparezco a nadie ¡No, no, no! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Vamos ahí! Olvídame ¡Ey! 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 Y no me comparezco a nadie Olvídame ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Y no me confundas con nadie ¡Y la, 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 la! ¡Ey! ¡Fui tu locura! ¡Fui tu pasión! ¡Eso no tiene comparación! ¡Sabrositos! Porque los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo a mar ¡Uepa! ¡Fui tu locura! ¡Fui tu locura! ¡Fui tu pasión! ¡Eso no tiene comparación! ¡Llora! ¡Olvídame! ¡Olvídame! ¡Pero no me comparezco a nadie! ¡Y como dice! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Viva! ¡Recordando viejos tiempos! ¡Vamos, Cristina! ¡Y no olvídame! ¡Ey! 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 Te diría lo que quieras contigo Pero eso sí ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Y no me comparezco a nadie! ¡Y la, 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 la! ¡Ey! Porque yo fui tu felicidad En tus tiempos de soledad ¡Fui tu locura! ¡Fui tu pasión! ¡Eso no tiene comparación! ¡Fui tu locura! Porque yo fui tu felicidad En tus tiempos de soledad ¡Fui tu locura! ¡Fui tu pasión! ¡Eso no tiene comparación! ¡Sendimiento! 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 Y para olvidarte de mí Primero vas a llorar Porque prendido me lleva Dentro de tu corazón ¡Sabroso! Y para olvidarte de mí Primero vas a llorar Porque prendido me lleva Dentro de tu corazón ¡Vamos Diego Margalaya! ¡La manos arriba! ¡La manos arriba! ¡Y ahora! ¡Ey! 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 ¡La manos arriba! ¡Fui tu locura! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡¿Cómo dice? ¡Gracias más arriba, ey, ey! ¡Sabrositos, sí, sí! ¡Sabrositos, ey, ey! ¡Sabrositos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esa bondita sensual! ¡Esa bondita sensual! ¡Esa bondita sensual! ¡La familia Barbosa! Y toda la familia en el hogar se ha compartido, este es el homenaje, este es el show, la ceremonia Por el cumpleaños de nuestro cantautor nacional ¡Unidos! ¡Fuertecita! 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 ¡La costa, la sierra y la selva! ¡Los aplausos en la silla! ¡Los abrazos virtuales! Para los grandes de nuestro volcón Para los grandes de nuestra música con requinto Que esta noche Están unidos aquí para el deleite Y para que lo disfruten En su casita Y que más En esta noche importante En tu cumpleaños, Raúl Arquínigo No podía faltar una persona que se siente muy orgullosa de ti Y que hoy te demuestra su cariño a través de su guitarra Muchísimas gracias, Crefín Por haberte... Haberme sorprendido Y hacer recordar los tiempos idos Cuántas historias, anécdotas, vivencias Cuántos pueblos, cuántos lugares Cuántos éxitos Cuando abrimos por primera vez El Santa Rosa No... Guayabamba Era un mercado bien difícil Pero, don Raúl Te respeto a ti Porque fuiste un guerrero total En el género del requinto Porque tú has sido el motor Para emprender este estilo Esta onda con el requinto Sí, porque la gente a veces Este, no sabe algunas cositas por ahí Me acuerdo que El dueño y el rey del guayno con arpa Era don Samuel Dolores Y don Samuel Dolores reinaba en el Guayabamba En Frodilampa ¿No? En playas en el bosque, ¿no? Y entonces Y entraron los fenómenos del arpa Me quedo casi solo Todavía el oso no aparecía Como debe de ser Y tuvimos que ir a Guayabamba A ver indiferencias Y... Pero igual Iba César Zapana El abuelo Edgar Calzada Crispín Alegría ¿No? Y bueno, pues este... Tenemos por ahí Haber entrado Gracias a las amistades Fuimos martillando fuerte Para que el requinto De alguna manera Pues no se quede, ¿no? Y mantenimos Hasta que aparezca el oso Así es, don Raúl Y de verdad Gracias a ti Gracias por todo Porque hoy en día El género de moda Es el requinto Sí, pues, sí, sí Y aunque no lo quieran reconocer Muchos por ahí De repente Pero con todo el respeto Eso sí Con el respeto Que se merecen No, pero yo creo que El requinto está de moda Yo creo que Sí, pues El requinto ahorita Gracias a los chicos Que también vienen reforzando Así es Con su forma de ser Y vienen reforzando Y el público le gusta Eso es lo más importante ¿No? Tengo un saludo muy especial Crippín Para Samuel Garay Tío Filo Garay Carmen Garay Muchas gracias Nos dicen Nos ven allá En Buenos Aires Argentina Muchas gracias A la familia Garay Gutiérrez Por su cariño Y bueno, pues También Tengo por ahí Saludos para la gente De Zaguadero Se me escapa por ahí Se me ha confundido Un poco Pero quiero saludar A la familia Caljaro De Zaguadero Muchísimas gracias Por Haberme Brindado Su apoyo Incondicional A toda la gente A don Roberto Arotinco Yucra En los Estados Unidos Muchísimas gracias Está con toda la mancha Y con toda la gente Viendo la programación Muy buenas noches Nos dice Raúl Arquín Y Golubis Un saludo para la familia Que están aquí En Washington Virginia Manassas Estados Unidos Julio César María Elena Normita Sofía Mary Isabel Que están en el Perú Para Gerardo Gerardo Arotinco Pues ya lo conocemos Y para Graciela Tomilla Rojas Y familia Muchas gracias A la familia Arotinco Yucra Por siempre Apoyar nuestro Guaynoco Requinto Muchísimas gracias Don Raúl Feliz cumpleaños Una vez más Eres un gran maestro Te deseo Muchos años más De vida Don Raúl Que Diosito lindo Te dé a salud Que te dé a trabajo Y sigue cantando Con esas energías Que siempre has tenido Desde antes Don Raúl Te conozco Desde muchos años atrás Desde que era niño Prácticamente Y hoy en día Sigues en el corazón Del pueblo Eso significa mucho Eso es tu humildad Hace que perdures En el corazón Del pueblo Con tu humildad Don Raúl Eres una buena persona Mil bendiciones Para ti Don Raúl Don Raúl Muchísimas gracias Quiero que cantemos Un temita Con este tema Yo pasé el casting Pues si Raúl Si lo recuerda ¿Cuál fue la canción? A ver Es que lo que pasa Que yo cuando tenía Diecisiete años O dieciséis años Me hicieron un casting Y por recomendación De mi tío Eliade Guaulia Que le mando Un fuerte abrazo Para toda la gente De Yusita Fajardo Víctor Fajardo Y me dice A ver Tócate Que sabes tocar Chivolo Me dicen Y me puse a tocar Este tema Que dice Nunca te juegues Con el amor Me escucharon Y pasé el casting Esa noche Esa noche Me llevaron a chiviar Tres presentaciones Yurvi Ah muy bien Así fue Vamos a tocar Fue como tu lotería Fue como Como se dice En el amuleto De la suerte Vamos a interpretar Esta canción Con cariño Saludos Para Verónica Bocanegra Lima Limón y sal Muchas gracias Verónica Arriba Guamachuco Muchísimas gracias A la familia De Guamachuco Por estar Atento También De nuestro Concierto Que hoy día Venimos haciendo Señor Raúl La tortita Si no se está cansando El joven ya llegó No dice Para cantarlo A ver a ver Una vez para hacer la ceremonia Y luego Ya rapidito Nomás el happy maestro Por favor Bueno el día de hoy Es un momento muy especial Gracias a Gracias a Friseli A Fina Fina Frieli Muchas gracias Fina Frieli Y hay Hay vinito también Muchas gracias De verdad Vamos Bueno el día de hoy Estamos unidos Aquí con un motivo Muy especial Para celebrar Un añito más De nuestro cantautor nacional Porque sigue llegando A todos los corazoncitos Sigue conquistando A la juventud Que es muy difícil Hoy en día Sigue imponiendo Sus canciones Un talento inagotable Que lo vamos a rendir Un gran homenaje A todo el Perú En casita Les invitamos Que se pongan de pie Para cantarlo Todos juntos El happy verde Tuyú Por sus 18 años De nuestro cantautor O sea que cumple 18 añitos Richi Estamos listos A ver Marca musical Cumpleaños felices Feliciamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Marca musical Marca musical Y tuyo Marca musical Cumpleaños felices Cumpleaños felices Te deseamos a ti Los aplausos Los aplausos Los aplausos correspondientes El brindis La pregunta es ¿Qué cosa voy a soplar ahora? ¿Dónde está la velita por favor? ¿Quiénes son los encargados? ¿La velita? Imaginariamente nomás Imaginariamente Señor Raúl para su brindis ¿Y con quién voy a brindar? Con Crispín Con Crispín Con Crispín A ver Vamos a abrir Con Crispín Con los sabrosos Con los sabrosos Y con el público Maravilloso Muchísimas gracias Gente linda Los que comparten Mi programación Desde el norte Desde Piura Desde Piura Desde Cajamarca Chiclayo Huánuco A los ancashinos A toda la familia Del centro del Perú Huancayo Huancabelica A los hermanos De Cerro de Pasco De la selva central A toda la gente Alina de Ucayali Muchísimas gracias A los tagneños ¿Cómo están? Arriba tagna Salud Igual también A la gente de Moquegua Grandes amigos En Moquegua A los arequipeños Muchas gracias Salud con todos Con la gente apurimeña Muchísimas gracias Están viendo el programa Héctor Cruz Sumilda Cuchillo Aide Cuchillo Toda la familia De Pampamarca Está viendo Bueno pues Muchas gracias Por haberme permitido Compartir mis emociones Hoy día Que cumplo Un año más de vida No es una invención Sino yo nací Un 28 de julio Crispín Salud Salud con todos Los peruanos Felices fiestas patrias Feliz 28 Feliz bicentenario Salud 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 Que viva el santo Eso Que viva y que beba Salud Tiene que ser seco y volteado O de picoteo Salud Yurbi Muchas gracias Yurbi A mí no me han dicho Tú eres una bebé No hay para ti Seco volteado por favor Seco volteado Ay, ay, ay Empieza la celebración Bueno yo quiero aprovechar En este momento Mientras brindan En darle un agradecimiento Muy especial Porque desde el momento Que llegué aquí a la casa De amor amor Me adoptó como una hija Y creo que ha visto El crecimiento Muchas veces De repente me he equivocado Me ha llamado la atención De repente la he tomado A veces por mal Porque de verdad Es un poquito fuerte Su manera de llamar la atención Pero eso me ha permitido crecer Y hoy estamos aquí Bueno gracias a Dios También a mi familia A la gente Al público Los artistas Que me dan la oportunidad Y hoy estamos aquí Somos parte De la familia Amor amor Siempre me consideran Si estoy bien Esto me pregunta Y de verdad Gracias Es como un padre Para mí De verdad Muchas gracias Muchísimas gracias Por sus sinceras palabras Gracias a toda la familia Muchas gracias A Edwin Quintana A Natalia Arquínigo Gracias Allá en Aruba A Joel Arquínigo También Salud Debe estar viendo La programación Igual también A Junior Arquínigo A todos los arquínicos Con bastante cariño A la familia Aguayo Muchísimas gracias A toda la familia Aguayo Gracias Salud Igual también A ver A la señora Justina Aguayo A todos los que están ahí presentes ¿Quiénes más están abajo? ¿Me pueden pasar la voz? Claro que sí A ver Está el señor Fabián Simón Johnny también Johnny Simón Graciela A ver quiénes más ¿Quiénes más están? Bueno Abajo está también El señor Fito Cabello Margarita Ayala Graciela Cosme Johnny Simón Fabián El señor Fabián Simón También Que valga la redundancia Y toda la familia Linda ¿Verdad? Pasión Fresh También Elmer Reiko También ya llegó Nos dice Así que pues Yo creo que esto Se pone bueno Muchas gracias Muchas gracias A la familia Barbosa De Huamanga Gracias La nueva estrella El requinto La nueva voz de Sumar Vamos porque Polia quiere irse Ya puede Ah la fotito La fotito Esperen La foto La foto A ver chico A ver camarón A las 12 termina ¿En qué momento Va a morder la tortita? No hay problema Le damos el bolo Recuerdo Luego vamos a estar subiendo A las redes sociales Ahí está Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Pina Bricelli Por la torta Aycax También Muchas gracias Gracias a Lirsa A Marilyn Caguana Muchísimas gracias Por su Gran apoyo Héctor Caguana Lucy Ramos Y bueno Todos los que abajo están Leo Morales Gracias Salud con todos Salud Salud Yurby Vamos chicos Ahora sí Salud Salud por Raul Por muchos años Madre vida Recordarles Volver a vivir Grisvin Alegría Como hace muchos años Atrás Hoy nuevamente En vivo y en directo Gracias Sissi Martínez Leo Leo Flores Y vamos a cantar Todos Amadecer Y cuantas veces Te he dicho yo Nunca te juegues con el amor Porque supongo muy peligroso Que tú solita te puedes quemar Salud por eso Pero tú nunca me hiciste escaso Siempre jugaste con este amor Con las manos arriba Con las manos arriba Y más de mil veces Y más de mil veces te he dicho yo Y más de mil veces te he dicho yo Hasta parece que es supliciente Sí, 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 sí Y más de mil veces te he dicho yo Porque más tarde podría llorar Pero tú nunca me hiciste escaso Nunca juegues con el amor Nunca juegues con el amor Nunca juegues con el amor Con los sentimientos de otra persona Y más de mil veces te he dicho yo Cuantas veces te lo dije Pero tú no haces caso Porque más tarde podría llorar Vueltecita Pero tú nunca me hiciste escaso Siempre jugaste con este amor Raúl Alguien igual su cumpleaños ¿Y acaso jugando a dos corazones No gritan los sábados ser felices Los días, los meses pasan volando Vuelte me dice te quiero amor ¿Y acaso jugando a dos corazones No gritan los sábados ser felices Los días, los meses pasan volando Vuelte me dice te quiero amor ¡Y ahora! ¡Y ahora bailamos! ¡Esas cuerdas! Arriba guayabamba Gracia Marciani Contreras Quispe Rosy Contreras Quispe ¡Buena Rosy Contreras! Muchas gracias a la familia Contreras De Guayabamba, Pomabamba y Acucho ¡Vamos Cristina Alegría, judo y maestro! Raúl Alguien igual hoy Celebrando su cumpleaños ¡Otra vez! La familia Barbosa Magda Barbosa Y ahora Y ahora La palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Sabroso! ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ayúl! ¡Sabroso! ¡Vamos, Grisvin! ¡El Merrey con pasión fresh! ¡Vámonos a Acucho, Grisvin! ¡Alegría! ¡Muchas gracias a Pasión Fresh! ¡Muchas gracias! ¡Saludios, Aigón! ¡La palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba! ¡Dónde están los aplausos virtuales, señores, en casita! ¡Los maestros! ¡Esto pasa cuando se juntan los maestros! ¡Esto pasa cuando se juntan los creadores, los compositores, los que aportan a nuestro folclor peruano! ¡Ellos están aquí, hoy día, en el cumpleaños de Raúl Arquínico! ¡Gracias, sabrosos! ¡Gracias, Crispín! ¡Aquí estamos, contentos de tenerte y de ser parte de esta noche especial, de esta noche maravillosa! ¡Para nuestro maestro, para el señor compositor de todos los tiempos, Raúl Arquínico! Bueno, Pasión Fresh, el día de hoy también se hace presente, estos hermosos modelos. El día viernes vamos a estar haciendo la mostración, ahí está Pasión Fresh, muchísimas gracias. Siempre viene trabajando también con Melodía del Canto y el día de hoy se hace presente también en el cumpleaños de nuestro cantautor nacional. Una fotita, tómale, ver, ahí para el recuerdo, al toque, 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 no más, abuela. Aprovechaba, porque no todas las veces tenemos la oportunidad de poder de repente compartir con nuestro cantautor y más todavía, pues, ¡ay, Dios mío, contigo mañana! Bueno, un saludo para Washington Cuipa, nos dice feliz cumpleaños, muchísimas gracias, Washington Cuipa. Entregale, entregale. Yanina. Señor Raúl. Muchas gracias. Su presente, su presente. O sea, hoy día, hoy día no me levanto, echen candado a la puerta, por favor, muchas gracias, hermano, muchísimas gracias. Que nadie salga. Que nadie salga. Pasión Fresh, muchas gracias. ¿De qué lugar del país? De Cajamarca, papi. Cajamarquino tenía que ser. Hoy día tengo una invasión de Cajamarquinos, así es. Don Raúl. El que toca la segunda es Cajamarquino. El que toca el requinto por allá, otro negrito, Cajamarquino. ¿Quién más es? Ah, ya. Por Campos es de todos los lugares. El Cajamarquino por la humedad nomás. Muchas gracias, hermano. Con toda humedad, papá. Muchísimas gracias, papá. Muchísimas gracias. Por favor, Barbosa. ¿Ya tomaste la foto? Por favor, este... Yo tomo, yo tomo. Llévalo al bar para tomarnos más rato. Chicos, a ver, señor Raúl, por favor, ahí está. La fiesta está de amanecida porque abajo están los invitados, don Raúl. Están que te esperan, pero un montón de personas. Ya está. Ya, chicos. Foto para la cual. Gracias a Pasión Fresh. Yurvi, el local está reventando. El local está reventando abajo. Imagínate si no hubiera pandemia. Esto, estuviéramos, ¿dónde estuviéramos, señor Raúl? En el local, bailando. Voy a escribir. Voy a escribir. Otro de los éxitos. Otro de los tremendos golazos. Otro de los goles. Otra canción que ha calado en cada uno de los corazones de nuestros hermanos peruanos. ¿Y qué más en este aniversario, en nuestro bicentenario? Los sabrositos siempre vigentes. Te desean feliz cumpleaños, Raúl Arquín. Y bueno, adelante. Muchas gracias. Virginia Gallegos González está pues allá. Chinchay Puccio, gracias, Virginia. Muchísimas gracias. ¿Cuántos hay acá? Los medios de comunicación, señor Raúl también. Claudio Jiménez, Yanina Sonalí, Vicky Medina. Recordamos esta hermosa canción. Esto se llama. Yo te dije que aprendas, ¿ya ves? Voy a escribir. Lo que me dicte el corazón. Les voy a hablar. De las heridas que hacen doler. Les voy a contar. Los sentimientos del corazón. Señoras y señores. Amigos de todo el Perú. Amigos de la patria. Allí está. Raúl Arquín. Amigos de todo el Perú. La marca. Original del relleno. Para la familia Barbosa. Marla Barbosa. Juan Garbino. Sí, señor. Voy a escribir. Como dice. Y lo que me dicte el corazón. Les voy a hablar. ¡Ey! 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 Sienten las heridas que hacen doler. ¡Vamos Laguna! Pues al leernos tal vez se pueden compadecer. Al comprender cómo se sufren por un amor. Los que me hablan, los que critican mi proceder. Tarde o temprano junto conmigo pueden llorar. Cuando una escuela se hacen tan larga y pasa dolor. El corazón se cae y apedaza por decepción. Voy a escribir una nota más triste con más razón. Porque la vista no me ha apagado cinco pasadas. ¡Una vez y otra vez! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡ Y voy a escribir Y los sentimientos del corazón Te voy a hablar Y de las heridas que no se dolen Cuando una espera se hace talar Y pasa dolor El corazón se cae a pedazos por decepción Voy a escribir la nota más triste con más razón Porque la vida mal me ha pagado sin compasión Cuando una espera se hace talar Y pasa dolor El corazón se cae a pedazos por decepción Voy a escribir la nota más triste sin más razón Porque la vida mal me ha pagado sin compasión Y voy a escribir Les voy a hablar Les voy a contar Les voy a decir Los sentimientos del corazón De las heridas que no se dolen Voy a escribir Les voy a hablar Les voy a contar Les voy a decir Los sentimientos del corazón De las heridas que no se dolen Y ahora Para bailar Para gozar Para bailar Y para cantar Para tomar Para disfrutar En casita Salud señores Por el cumpleaños del cantador nacional Tahuichiquínido Hola, soy lista Pasión fresh Arriba Cajamarca Amor, amor, amor Amor, amor ¡Baila Raúl! ¡Vos a Raúl! ¡Baila Raúl! ¡Vos a Raúl! Y ahora... ¡Ojaras! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá! ¡Queda! ¡Vamos! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Los varones o las mujeres, señor Raúl? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos ahí, Gris Bigalería! ¡Toma, chiquita! ¡Toma! ¡Toma, chiquita! ¡Toma! ¡Bonita, bonita, chiquita, bonita! ¡Ahí! ¡Acá, allá, allá, acá! ¡Así, querido! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Los mujeres estamos ganando! ¡Esta olvida! ¡Conidora, Wiki! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡En el hogar a gozar, a gozar! ¡Cháganlo, cháganlo, cháganlo, cháganlo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y el maestro! ¡Uh! ¡El arquitecto del Dorre Quinto, que espina alegría hoy! ¡En el cumpleaños del cantautor nacional Raúl Arquinigo! ¡Unidos en un motivo y en ocasión súper especial! ¡Crispín, nada, que ya me voy! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Gracias, Crispín! ¡Es un gusto haber compartido contigo! ¡Muchas gracias, Crispín! ¡Gracias, don Raúl! Estamos aquí tus amigos, las personas quienes te queremos de verdad y gracias, como te digo, muchos años más de vida, don Raúl, que viva el santo hasta amanecer. Sí, bueno, pues... Voy a estar abajo, don Raúl, con la familia. Muchas gracias. Vamos a brindar. Voy a llevar a la segunda sala, Crispín Alegría. Y, bueno, pues, muchas gracias. De verdad, sorpresa para mí, recordar tiempos vividos con el maestro Crispín Alegría. Imagínate cuántos años. ¿A qué años le remonta? Me transporta, pues. Transporta, ¿y a qué años? Imagínate allá, 2005, 2005, cuando grabamos el tema... ¿Nos quedamos solos? No me compares con nadie. No me compares con nadie. Claro. No me compares con nadie. Es loco. Loco. Obsesión. Ahí está también el tema... Perdóname. Ah, muy bien. Perdóname si un día te falle. Perdóname. Si te hice llorar. Y, seguidamente, llegó Edward Chávez. Así, conforme lo reemplazó a Crispín, lo vuelve a reemplazar. Lo vuelve a reemplazar. Bueno, yo... Otro de los grandes maestros. Yo me siento feliz porque estoy celebrando mi cumpleaños de esta manera. Obligado por la pandemia. Nosotros no hemos cobrado entrada. Gracias por el yapeo a toda la gente linda. Gracias, Yurvi. Muchas gracias. Crispín, Alegría. Gracias, Wiki. Muchas gracias, Edward Chávez. Gracias, Nilton. Levanta el brazo, Nilton. Nilton Escobar. Gracias, Diego. El zorro. Diego. Marcalaya. Andy Laguna. Muchas gracias. La batería. El único preocupado es mi amigo Paul Campos. Mi amigo Paul Campos. Le tengo un beso, cariño. Ya no lo haga roche, dice. Ya se estabilizó. Desde niño, haciendo música. Desde Chibolito. Su padre también hizo música conmigo. Claro. Y le hice cantar también a su papá. Ahora lo vas a hacer cantar a Paul. No te preocupes. Carlitos Laguna. Muchas gracias, Carlitos. A veces me hace renegar, pero ahí está. Ahí está Carlitos Laguna. Unas palabritas para Ronnie, por favor. Sí, Ronnie, bueno. ¿Qué puedo decir? Pues él es artista de cine, hermano. Ay, ay, ay. ¿Qué puedo decir yo? Mr. Bean, Mr. Bean. Yurby, ¿qué podemos decir? Pues Crispín. Quiero agradecer a toda la familia. Arquínigo Aguayo. Y por ahí está Leo Flores, Sisi Martínez. Y honestamente, quienes están abajo. ¿Me pueden contar? A ver. Por favor, tráiganos saluditos por ahí, Marquitos. Rosy Contreras Quispe. Comparte la programación, por favor. Juana, Paola, Flores, Cuchi, Noimí, está, Noimí, Tiago, Annalí. Muchas gracias. Y bueno, hoy día nos hemos reunido con Grover Alfaro, uno de los ingenieros de sonido, el más caballero, el más elegante, el que se pone también el vestuario de los músicos. Igual es parte del grupo. Más brillante. No tenemos buen tiempo. Señor Raúl, también quiero agradecer a la gente que está compartiendo a través de la página del programa Melodía del Canto. Carlitos Cheyne, Alan Toscano, Celestina Zamora. A ver por aquí, mucha gente. Rodríguez Yaro Efraín, también Julia Morales Mendoza, muchísimas gracias. Daniel Jamanca y toda la familia linda que está compartiendo en los diferentes medios, porque hay diferentes redes. Gracias, Johncito Leiva, John Leiva Producciones. ¿Quiénes más están a ver, señor Raúl, por ahí? ¿Quiénes más les han dado acceso para que pueda de esa manera también ser emitido? Gracias, Corporación Calviña, de mi gran amigo Edwin González. Muchísimas gracias, del 13. Estamos aquí en su concierto virtual de Meli Flores. Y bueno, toda la familia que el día de hoy, pues, se ha unido. Gracias, de verdad, de todo corazón. Cresta Dorada, como siempre, la consideración. A los eventos, a melodías, en este caso con nuestro cantautor. Al joven, a Pasión Fresh, también, que se puso la camiseta en melodía. Y ahora también con usted. Y vino Cresta Dorada. Sí, está. A ver, señor Fabián, si sube un ratito. A verle lo gordito que está. Que suba un ratito también Héctor Cahuana, por favor. Héctor Cahuana, sí, Fabián. Héctor Cahuana. Otro de los auspichadores, Marilyn Cahuana, que suba al escenario. Feliz cumpleaños, dice señor Raúl, a ver si canta. Yo te quiero proponer. Ah, ya, es lo que me venía. Están siguiendo varias veces esa canción, ¿eh? A la familia Javier Inglés, allá en Urubamba, Cusco, muchas gracias. También compartiendo la programación. Para mi amigo José Motohashi, muchas gracias. José Motohashi, él es de la hermosa tierra de Japón. Padre Pedrito Ticona, muchas gracias, Pedrito. A toda la familia de Puno. Yo tengo unos saludos por acá, Vanacita Sánchez. ¿Quiénes? Gracias, Vanacita, muchas gracias. Cajamarca, Cajamarca. Todavía, maestro, no se apuren, por favor. Chicos, todavía nos quedamos hasta las 12, así que ni que ya me voy. Elgar Ramírez, por ahí. Bueno, pues, vamos a... Salud, ¿qué me dijo salud? A ver, ¿dónde está Marquitos? Su vasito de Raúl. Por favor, el aguatero que me traiga vinito, bien servido para todos. Es un momento de años, por favor. En un vasito no importa, en paso, en paso no importa. Con el permiso. Aunque sea en paso descartable, ¿no? No importa. Sí, no sea, pero la cosa es que cada uno con su vasito. El camarógrafo también. Muchas gracias. Qué bonito. Señor Raúl tiene un gran corazón que considera a todos como sus hijos. Y más que todo, la gente en el hogar también está diciendo que vive el santo, que Dios le regale muchos años de vida. Y pues, qué mejor de poder celebrarlo de esta manera. Desde los estudios en exclusiva de Amor, Amor TV Digital. Claro que sí. Día a día nos vamos posesionando también. Hay programas, los artistas llegan, cumbias, folclor, todos. Y es una casita maravillosa que recibe con mucho cariño a todos. Yo creo que sí, Amor, Amor TV Digital es pequeño. Bueno, quiero agradecer a Edwin Quintana, a toda la mancha de Amor, Amor TV Digital. Así es, Edwin, claro. Para todo. Ya, pero entra con delicadeza, pues, por favor. Tú también entras, no sé cómo. Es como varón, dice todo tosco. Para la próxima vístemelo al mozo, por favor, Raúlito. Que sea la última. Gracias, chicos, por compartir. Es que hoy día vino como cantante. Te perdonamos por tu cumpleaños. Por favor, que se sirvan, por favor. Dale a los chicos. A Paul, por favor, dale su vasito. Estamos de fiesta. Paul es elegante para tomar. Todos le están pasando súper lindo. Gracias. Salud. Salud. Feliz 28, Perú. Muchas gracias. Desde Tumbes hasta Tacna, donde comienza la patria. Muchísimas gracias. El centro del Perú y toda la selva peruana. Muchas gracias de todo corazón. A todos los hermanos de Puno, Juliaca, Saguadero, Hilave, Juli. Muchas gracias. Los amo, Perú, con todo el alma. Porque gracias a ustedes he podido lograr lo poquito que he podido lograr. Gracias a ustedes, con mucho cariño. Salud, Yurvi. Muchas gracias. Ronnie. Salud. Seco volteado, por favor, caballero. Salud por Raúl Arquínico. A nombre de todos los sabrosos. Salud con todos. Salud, Perú. Salud, Perú. Feliz aniversario, Perú. Felicidades. Feliz cumpleaños. El cantautor nacional. Salud, señores. A nombre de Paulcito. Salud, chicos. A nombre de Carlitos Laguna. A nombre de Ronnie. A nombre de Diego Marcalaya. Feliz cumpleaños, Raulito. Aquí estamos, tus sabrositos. Que a pesar de las adversidades, ahí estamos. Como dijo hace un rato Paul, los eternos sabrositos. Sin límites. Sin límites. Ajá. Ahí estamos contigo. A guitarra B, R, Perú. Otro cajamarquino. A pasión Fresh. Otro cajamarquino. Puro cajamarquino. Claro. A restaurant Crestadorada. Señor Fabián, hasta aquí la le va a esperar. Por favor, atiéndeme a los músicos. Nosotros vamos a cantar. Ya seca, pa' maestro. Qué bonito. Ya está. Mientras tanto, todos decimos salud en casita. De esta manera se hace el brindis. De manera virtual. En esta ocasión es la magia del internet que nos tiene conectados, que nos tiene así. Siempre se podría decir, viviendo este gran sentimiento que es la pasión, el poder musical, haciendo un poquito de terapia, sintiendo la frescura, la adrenalina. Asimismo, también todo el amor. Mucho brindis. Pienes que lo están diciendo. Feliz cumpleaños, ¿cuándo? ¿No, Richi? Richi. Bárbaro, Raúl. ¿Qué haces mirando tú? No, estoy viendo cuándo está ya piando. ¿Piensas, pues, eso? Estoy viendo cuándo está ya piando para cobrarle, pues. Señor Raúl, no le hagas ver, pues, ya ve. Y le da todavía. Trae para acá, Raulito. Vamos a ver esta canción con bastante cariño para toda nuestra gente linda, quienes están compartiendo la programación. Muchísimo atrae. Hay que mostrar, el público quiere ver, así está. Muchas gracias. Y si lo ponemos, ¿dónde? A ver. Sí, me apoyó. A ver, por acasito. La batería falta. Ah, ya, la batería le falta. Ahí, ahí es. Está, claro que sí. Pasión fresh. Ahí está. Listo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Este es mi cumpleaños. Otro vuelo, Brandi. Muchas gracias por apoyarme a todos los peruanos. Es en vivo. Arriba, Arequipa. Arriba, señores. Arriba, Yunga. Mi tierra linda. Patás. Ah, también, pues, también. A los patacinos. Patás, la libertad. A Trujillo, Virula, Libertad. Guamachuco. Guamachuco. Mira, por si acaso, yo soy desde este hermoso pueblito llamado Jucuzbamba. Pertenece al distrito Tallabamba, provincia de Patás, departamento La Libertad. La Libertad. Para que te lo sepas. Para que no te equivoques. Me ha presentado. Vamos, maestro. Vamos, por favor. Vamos, Hernando. Señoras y señores, esto suena a Solicet. Y ahora, sigue ganando Raúl Arguirio. Sumi Cuchillo. Seguimos celebrando. Gracias. Y Diana Pérez. Dile que todo acabó, ya nada sientes por él. Y dile que no hay otro amor que se sabe querer. Y dile que lo has olvidado por sus celos caprichosos. Ahora eres feliz en franso de otro querer. Dile que eres feliz en franso de otro mamá. Vamos a ver, Chávez. Ajá. Cristi Ramos. Cómo lo disfrutamos. Marquitos Buenanga. Para mi compadre Samuel Aro Díaz. Y como dice. Y dile que se terminó, ya que el fuego se apagó. Y dile que no hay otro amor que se sabe querer. Raúl Arguirio. Y dile que lo has olvidado por sus celos caprichosos. Ahora eres feliz en franso de otro querer. Dile que eres feliz en franso de otro mamá. Y dile, 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 dile que se acabó. Y dile, nada, nada sientes por él. Y escucha. Y dile que el fuego se apagó. Y dile que ahora tienes un nuevo amor. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Vamos! Me muero, dijeron por ahí. ¡Amor, amor! ¡Shararara! ¡Eso! 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 ¡Aguanta pasito! ¡Ey! 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 ¡Feliz cumpleaños, Raúl Arigirio! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito ahí! ¡Háganle! ¡Sabrositos Internacionales! ¡Ganamos y los hermanos se armará tomar! ¡Como dicen! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! Los brazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! Los solteres arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde está la soltera? ¡Dónde! ¿Dónde está la soltera? ¡Solter! ¿Dónde está la soltera? ¡Dónde! ¿Dónde está la soltera? ¡Dónde! ¡Aquí estamos! ¡No me agitaba bota! ¡Que viva la soltería! ¡Sabroso! ¡Publo, publo, 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 publo! Para la familia Barbosa de Mayacucho Magra, Barbosa y para su señor padre Cuando escucho esta canción ¡Tengo sed, tengo sed! ¡Provecho, Raúl Arquírico! ¡Aquí está! ¡Y ahora! ¡Toma! Mi gota de lágrima derramé por ti Días y noches sueño contigo, mi amor ¿Y por qué te fuiste lejos de mí? ¿Por qué? Si tú sabías que sin ti no puede ser Si tú sabías que sin ti no puede ser ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sí! ¡Jeje! Gotas de lágrimas derramé por ti Porque te quiero Salud, Yurvi López Salud, salud ¡Chumba, chumba! ¡Alicia Lima! ¡Carlos Laguna! ¡Todo el mundo vamos a bailar! Y gotas de lágrimas derramé por ti Días y noches sueño contigo, mi amor ¿Y por qué te fuiste lejos de mí? ¿Por qué? Si tú sabías que sin ti no puede ser Si tú sabías que sin ti no puede ser ¡Huega, huega, 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 huega! ¡Sí! Estoy tomando veneno para olvidar De ti o de ti todo lo que me cayó Ya me despiero que nunca te olvides más Por ese tanto me pido llegando ¡¿Cómo dice? Estoy tomando veneno para olvidar Estoy tomando veneno para dejar Ese cariño que un niño me para mí Estoy tomando tan solo porque no digo ¡Vamos, ahora! ¡Voy las manos arriba! ¡Oh! Y así celebramos el cumpleaños Cristina Alegría Alina Roja Elberrein Conción Fresh Greta adorada al señor Javier Simón Y toda la familia linda ¡Feliz 28 Perú! ¡El Bicentenario! La palma se arriba ¡Ey! 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 Los brazos arriba ¡Ey! 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 Solteros arriba ¡Ey! 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 ¡Qué rico, qué rico! ¡Ey! Y la mujer es mujer Rastas, 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 rastas ¡Juntos! ¡Vamos, Richie Remos! ¡Bailando, gozando! ¡Ey! 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 ¡Señorcito Cabello y la señora Margarita! ¡Ya la vamos! Raúl Arquíneo Y los sabrositos Muchas gracias En Cajamarca Saludos para Adelman Chávez, Estefany Y en Juegos Ricos Perú Padre mía Aquí está tu cantautor nacional Y que no te quede ninguna duda Lídera indiscutible Hoy, mañana y siempre Vamos ahora Y cada vez que vengo Chiquilla bonita Vengo andando llorando Muy tres a la neta Porque no me cuentas Que es lo que te pasa Yo seré tu amigo Tu fiel convidente Y porque no me cuentas Que es lo que te pasa Yo seré tu amigo Hasta tu consuelo Como dice Para todas las chiquitas lindas Para todas las hermosas mujeres Así como yo Para todas las mamitas lindas en el hogar Para todo el Perú Saludos para Adelman Chiquilla bonita Y cada vez que vengo Chiquilla bonita Te encuentro llorando Muy tres a solita Porque no me cuentas Que es lo que te pasa Que es lo que te pasa Que es lo que te pasa Yo seré tu amigo Hasta tu consuelo Que es lo que te pasa Que es lo que te pasa Yo seré tu amigo, hasta tu consuelo ¡Qué rico! No llores chiquilla linda, no tienes por qué llorar Aquí me tienes mi vida, tú y yo pues me quedé ¡Cómo dice! No llores chiquilla linda, no tienes por qué llorar Aquí me tienes mi vida, tú y yo pues hasta morir Ahora sí bailamos Vamos a olvidar las penas y arriba la alegría señores Porque esta es la calidad musical La marca del requisto Raúl Arquírio Y ellos son sabrositos internacionales ¡Toma, toma! Oye, chiquita, oye, bonita, oye, te gusta, va, eso Sa, sa, salsaor Sa, sa, salsaor Sa, sa, salsaor ¡Rico! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! Redondito, ay, qué rico Redondito, ay, qué rico Redondito, ay, qué rico Las palmas arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Ey, ey! Mujeres arriba ¡Ey, ey! ¡Qué rico! Y el santo Y el santo ¡Arriba! Y el santo ¡Arriba! Y el santo ¡Arriba! ¡Vamos, Raúl Arquírio! ¿Cómo es el corazón, Raúl? Raúl Arquírio ¿Cómo es el mobo? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Allá! ¿Qué dirá don Héctor Caguana? Para mi prima Arriba, Juan Carayla Para mi prima, Lucy Ramos ¡Qué bonito! El Perú baila goza esta noche Con el cantautor nacional Raúl Arquírio ¡Amor! ¡Amor! Ya estamos llegando a la parte final Tremendo regalo A la parte final Porque alguien se va a desmayar ya Sí, ya, ya lo veo con su carita ya Pero te puedes quedar, pues, amigo No hay problema, claro Ya dice, no hay problema Por campos, me avisan que están tendiendo tu cama abajo No hay problema ¿Qué dice? A ver, le invitan una copita, por favor Con ese, con ese Allá tiene su copa, él Mi celular, maestro Tu copa, para que te sirva Gracias, vamos a saludar a los amigos Ya en la última parte Muchísimas gracias De todo corazón Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes Por ser el cimiento La columna vertebral De todo lo que hacemos música No solo por mí, sino Por todos nuestros compañeros del arte Que están inmersos en este trabajo musical Muchísimas gracias Toda la industria musical fuimos afectados Camarógrafos Sonidistas Plomos Todo Plomos, gráficas Bueno, pues En fin Muchas gracias a cada uno de ustedes Nos vamos a despedir con esta parrandita Por ahí todavía tengo saluditos seguro Quienes están Viendo la programación Gracias por habernos acompañado Por celebrar mi cumpleaños con ustedes Juntamente con Nuestro Perú querido Yo celebraba pues todos los años Por todo lo alto Con mi corrida de toros Mis platos típicos Mis trampas costumbristas Mis compañeros del arte Con Con llenos Señor Raúl Con llenos totales Hay que agradecer a los medios Me permite su celular para ver Qué páginas está saliendo La transmisión de cumpleaños El día de hoy Y tenemos que agradecerlos Muchísimas gracias a producciones Amor, amor Melodía del canto Full requinto Perú también Guitarras BR El señor Wilber Briones Huaycha Records Radio Maravilla Yungay Gracias Gota Azul Agua Mineral Sazón Chillano De mi gran amigo Johnny Ortega Requinto Peruano Efraín Tuledano Chelía Producciones Colchones Sunset Ritmo Vernacular También para Flor Liz La linda gente Chumbi Vilcas Portal Music Gracias Industria Melodía Musical Eduard Chávez también Ah, muy bien Radio Folclor TV Perú Muchísimas gracias Corporación TV Power Ayaviri Sureños Carlitos Sirguana Producciones John Leiva Producciones Wilmer Briones El Chimichimi Farándula Ay, ahí, ahí, acá está mi página Dani Chagua También Producciones Para Gin de Guzis Ancash Tours Perú Y Costumbres También Gracias Ancash Folclor Y Música Música Peruana Daniel Rojas Movida Musical GSB Televisión Lo que Te encanta ¿No? Dice por aquí La música Corporación Calviño De mi gran amigo Como es Pues Johnny ¿No? Pipa Producciones Calpasa Producciones Guayno Correquito Marquito Portal Folclórico La promotora de eventos Apurímac Y bueno pues Mi página también Yurvi López Esos son Los medios Que el día de hoy Se han unido Para de esa manera Pues hacer llegar Esta bonita celebración Al hogar ¿No? Señor Raúl Gracias a Radio Maravilla De Yungay Muchísimas gracias Yungay hermosura Saludos para William Sanrique Y Magali Chambilla Hasta Tagla Feliz 28 Ah muy bien Ya vino el señor Fabián Cresta Dorada Cresta Dorada Subió al escenario Que vengan a brindar conmigo Una copita ¿Dónde? ¿Quién se agarró mi copa? Chicos Hoy su copa de Raúl ¿Quién se agarró mi copa? Son choros Son choros Alguien se robó la copa de Raúl Por favor Marco Muchas gracias Señor Fabián ¿Quién se llevó mi copa? Dos copas por favor Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Cresta Dorada Por venir El hombre fuerte Del arte culinario ¡Qué rica Cresta! Los peruanos Somos codiciados Por la rica comida Señor Raúl Cresta Dorada De las redes sociales Ubícalo también Para que pueda hacer tus pedidos De verdad que es delicioso Sus papitas me encantan El día de hoy Termino y bajo al salón Su papita Cresta Ahí está Ahí está Ahí está A ver Esos vasos son especiales Gracias por la rica de cimiento Salud por lo que se viene Por los éxitos, por el triunfo Y también por trabajar con nosotros ¿Verdad, señor Fabián? Muy bien, a partir de ahora Cresta Dorada ya con Melodía del Canto Ahí estamos entonces ya pues también ya Bajando, ¿no? Con esto cerramos la transmisión de hoy Muchísimas gracias Perú Por compartir, por apoyar Por dejar esos bonitos mensajes maravillosos Desde muy temprano a nuestro cantautor Nacional por gustar de su música Y también a la gente que siempre son fanáticos Que lo llevan, lo contratan Ya saben, el número de contratos Señor Raúl, para que puedan De esa manera separar su fecha Porque sabemos que ya la agenda está bastante Agitada, más que todo ¿Cuál es el número para contratos? El 990 38 43 43, ¿verdad? Ya estamos trabajando Ya estamos cumpliendo ya con nuestro compromiso Reactivando la música Bueno, pues seguro que poco a poco Todo se va a poner al día Y hartas llamadas 990 38 43 43 43 Para poder estar con ustedes en una noche inolvidable El número que aparece ahí como llame Ese número también es para contratos Gracias una vez más Sumi Cuchillo Héctor Cruz Muchísimas gracias también una vez más Tiriana Pérez Gracias a Ide Cuchillo Y bueno a toda la familia de Pampamarca A todos los ancashinos Los cajamarquinos A toda la gente del Perú entero Por habernos brindado Aunque sea un momento De alegría Ojalá que lo hayan disfrutado Tenemos tantas canciones Pero el tiempo no alcanza Lo que se puede Se hace con mucho cariño Y bastante amor Con un yo personal Y un estilo propio De cada uno Eso es lo más importante Maestro Eso siempre Eso es importante Gracias Damas y caballeros Lo dijo Raúl Arguirigo Y aquí está Siempre Con la garantía De los sabrositos internacionales Esta canción que le gusta A Edward Chávez Bautista Ahora quiero vivir Solo para ti Ese texto Y ahora Que disfrutará Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Como dice Muévanse 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 Sabrositos internacionales Como dice Como dice A una quiero vivir Y cada día Cada hora Solo para ti Escucha mi vida Y ahora quiero vivir Zapatillas Y cada día Y cada día Cada hora Solo para ti Y gracias a la vida Gracias al amor Y te prometo vivir Solo para ti Y gracias a la vida Gracias al amor Y te prometo vivir Solo para ti Te prometo vivir Solo para ti Lo cantamos Esa hermosa canción Éxito de la recién Ahora quiero vivir Ahora quiero vivir Solo para ti Mentiroso Un tema Richi Un tema que nació En tiempos de pandemia Esa canción Que lo grabó En tiempos de pandemia Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y como dice Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Salud Crisping Alegría Salud El arquitecto Salud Y ahora quiero vivir Y cada día Cada hora Solo para ti Vamos a hacer los chávez Tu tema Y ahora quiero vivir Y cada día Cada hora Solo para ti Gracias a la vida Gracias al amor Y te prometo vivir Solo para ti Y gracias a la vida Gracias al amor Vamos a dice Y te prometo vivir Solo para ti Te prometo vivir Solo para ti Gracias al divino Gracias a la vida Por tener a mi lado A la mujer de mis sueños Vamos a bailar Gracias al divino Gracias a la vida Por tener a mi lado A la mujer de mis sueños Igualito 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 Muchas gracias Perú Muchísimas gracias Para tener Y a la mujer Y a la mujer Vamos Bailar Este es el ritmo Para bailar Este es el ritmo Para bailar Este es el ritmo Sensacional Y ahora De aquí Para allá De aquí Para allá De aquí Para allá De aquí Para allá Amor 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 La marca del requinto Las palmas arriba Los brazos arriba Solteros arriba ¿Y dónde está la solera Solerita? Toma, toma Toma, toma Eso Ahora ese pasito A ver El baile de Richie El baile de Richie Ese pasito Arriba Vamos Machuco Ese pasito Así, así Ese pasito Así, así Pero baila pues Allá Palmitas arriba Mujeres arriba Solteros arriba Con ganas Con ganas Buena Angélica Arriba Cajamarca Vamos Con la boquita Y todos Pagda Barbosa Salud, salud Salud, salud Salud Buena Groben Alfaro Feliz cumpleaños Crispín Alegría Feliz cumpleaños Raúl, 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 Raúl Raúl Alegría Feliz cumpleaños Los brazos arriba Ey, ey Los brazos arriba Ey, ey Solteros arriba Ey, ey Vamos Raúl Vamos Raúl Sensual 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 Eso sí Ey, ey, ey Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Para aquí, Perú Gracias, Perú Muchísimas gracias Qué rico Qué rico Ajá Jajá Buena, negro Están días, están días Y en su casita Salud, salud Perú No me alejaré Para no volver No me alejaré No me alejaré Primicia Primicia para mí Jajá Ay, claro Esta canción lo grabó ¿En qué año? Con la mano de Edwin Chávez ¿En qué año lo grabó? Qué bonito Al otro lado quedó Aquel martirio de amor Qué rico Y aquel lado quedó Aquel martirio de amor Vamos ahí, vamos ahí Y al otro lado quedó Tantas penas y dolor Es sabroso Al otro lado quedó Aquel martirio de amor Las cuerdas sanguinas Yo sé que te olvidaré Aunque tenga que llorar Yo sé que te olvidaré Aunque tenga que sufrir Yo sé que te olvidaré Aunque tenga que llorar Yo sé que te olvidaré Aunque tenga que sufrir Vamos ahora, vamos ahora Y aquel martirio de amor Ya sé que te olvidaré Aunque tenga que llorar Y ya sé que se acabará Aquel martirio de amor Y yo sé que yo quitaré, aunque tenga que llorar Después de estas camas ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Feliz cumpleaños, Raúl Arquírio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que viva el canto, señores! ¡Que viva, hermoso! Muchas gracias a los sabrositos ¡Que viva, hermoso! ¡Que viva, hermoso! ¡Que viva, hermoso! ¡Que viva, hermoso! ¡Y para abiertos, monitore el wifi! ¡Muchísimas gracias a todas las marcas, las páginas, a la gente que ha compartido el día de hoy Este bonito show Dedicado con amor, con sentimiento y con cariño Para todo el público Esperemos que hagan disfrutado ¡Que viva, hermoso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva, hermoso! ¡Oiga, hermoso! ¡Oiga, hermoso! ¡Oiga, hermoso! ¡Oiga, hermoso! ¡Oiga, hermoso! ¡Oiga, hermoso! ¡Eso es el estilo de los sabrositos internacionales! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Felic cumpleaños Raúl Arguirio! ¡Felicidades! 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 ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.